Cultura, Gobierno de Chile, presentes por un mejor futuro. Lleva al siguiente nivel tus eventos, ceremonias, conciertos y potenciando tu audiencia con DS Medios. Servicio de transmisión de TV en circuito cerrado y vía live streaming HD. Tecnología de punta y un equipo profesional nos permiten realizar transmisiones sin cortes y con la más alta calidad. Cotiza ya ingresando a www.dsmedios.cl Comercial IAC y Compañía Limitada La mejor calidad mundial en laminados decorativos. Comercial IAC y Compañía Limitada es Pertec en Chile. San Ignacio, 1010, Santa Rosa, 1779, Avenida Mata, 446 y Portugal, 501. Comercial IAC y Compañía Limitada es Pertec en Chile. Si eliminas las hojas y ramas de tu techo, ayudas a que el fuego no queme cientos de otros techos. Si usas responsablemente herramientas que generan chispas o calor, evitas ser responsable de un incendio. Pequeñas acciones crean grandes efectos. El 99,7% de los incendios se inicia por la acción humana. Por eso, es urgente que tomemos conciencia sobre la importancia de prevenirlos. Entérate cómo en CONAF.cl. Porque prevenir un incendio forestal es más fácil que combatirlo. CONAF. Ministerio de Agricultura. Gobierno de Chile. Presentes por un mejor futuro. Lleva al siguiente nivel tus eventos, ceremonias, conciertos y potenciando tu audiencia con DS Medios. Servicio de transmisión de TV en circuito cerrado y vía live streaming HD. Tecnología de punta y un equipo profesional nos permiten realizar transmisiones sin cortes y con la más alta calidad. Cotiza ya ingresando a www.dsmedios.com Comercial IAC y Compañía Limitada. La mejor calidad mundial en laminados decorativos. Comercial IAC y Compañía Limitada es Pertec en Chile. San Ignacio, 1010, Santa Rosa, 1779, Avenida Mata, 446 y Portugal, 501. Comercial IAC y Compañía Limitada es Pertec en Chile. A continuación. Estadio y Portales desde las cantas. www.radioportales.cl Desde todo Chile y para todo Chile. Portales Digital está en todas partes. www.radioportales.cl Ellos no entran solos a la cancha. Estadio en Portales ya está en el aire con toda la emoción del deporte. En Estadio en Portales desde hace 35 años vivimos el juego con la pasión de los que saben. Estadio en Portales. Estadio en Portales. Relatos. Carlos Alberto Bravo. Cristian Frey. Anselmo Rojas. Alfonso Zúñiga. César Hernán Bustos. Juan Pedro Hidalgo. Y Rodrigo Jara. Comentarios. Benus Bravo. Laurencio Valderrama. Camilo Vicencio. Ricardo Jamazmíe. Y Felipe Espinosa. Reporteros. Nicolás Sará. Mario Fuentes. Nicolás Gatica. Y Rodrigo Vergara. Locución Comercial. Rodolfo Herrera. Emilio Freixas. Y Oscar Calderón. Edición. Estadio en Portales. Laurencio Valderrama. Dirección. Carlos Alberto Bravo. Estadio en Portales. Es una presentación de Ahumada Comercial y Compañía Limitada. Expertos en termolaminados decorativos de alta presión. Estadio en Portales. 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 Entonces, allá en el Reducto de Iquique, se pegó un buen viaje en esta oportunidad. Don Cristian Frank disfrutando ya de una porción de chumbeques para todo el partido. Don Cristian, ¿cómo le va? Muy buenas noches. Hola, Emilio. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Gusto de saludarte a ti y todos los amigos de Estadio en Portales. Bienvenidos a una nueva transmisión. Claro. Estamos ya en la tierra de campeones. 19 grados la temperatura. Noche agradable. Para vivir el fútbol. Entre el segundo del torneo, el segundo de la tabla de posiciones. Y Católica que busca trepar y trepar desde la décima cuarta posición. Décimo tercera. Subir rápidamente de la mano del técnico brasilero Tiago Núñez. Viene de un triunfo frente a Guachipato. Si mal no recuerdo, en cambio, el equipo de Iquique viene de caer por 3 a 0 en la fecha pasada. Así es que vamos a ver cómo se van a dar las cosas. Claro, perdió frente al equipo de Ivo Basay y el cuadro de Miguel Ramírez que venían comprados en la punta. Lo pilló en la Universidad de Chile. Cayó por 3 a 0 en el torneo en la fecha 7. Esta es ya la fecha 8. En tanto, Católica, partido que transmitimos la semana pasada, si mal no recuerdo también. Viene de caer, no, viene de vencer por 2 a 0 a Deportes Cobresal en partido jugado el 6 de abril. Así es que vamos a ver qué pasa en este encuentro. Si sigue la racha ganadora de Miguel Cheito Ramírez o comienza a perder altura como aquellos volantines cuando el viento va terminando, comienza a derrumbarse poco a poco y a caer, a caer, a caer. Esperemos no caiga mucho y se quede en posiciones de alzada el cuadro que adiestra el campeón de América con Colo Colo, Miguel El Cheito Ramírez, otra defensa del equipo Albo. Hoy gran técnico en el cuadro de Deportes Iquique. La Católica viene ya definiendo plantel, es el mismo. Lo que más ha destacado en las últimas semanas es el fuerte trabajo del brasileño Tiago Núñez. Los ha estrujado, le ha sacado trabajo físico a los jugadores y esto ha traído un alza de rendimiento. Lo conversábamos con Camilo Marcelo Vicencio el partido pasado en el Santa Laura donde se vio correr mucho más a Gonzalo Tapia. Se vio también trabajar mucho más fuerte a César Pinares que ya lo habíamos perdido. Era un hombre que caminaba a la cancha, que prácticamente jugaba de manera displicente. El partido pasado ya lo vimos explosivo de manera distinta. Trabajado físicamente, lo mismo con Menosi Farías que volvió a ser el Farías de Palestino, al menos en el partido pasado. El todocampista, el bulldozer que ocupa y que trabaja como lo quería Católica, el trabajo similar al que hacía en Palestino. Lo mismo el trabajo de Gonzalo Tapia, un hombre que estaba ya prácticamente listo para irse a préstamo. Tuvo un alza de rendimiento. San Pedri no baja en su hambre goleador, anotó otro golcito en el cual busca alcanzar el récord del Chamuca Barrera. Así es que es un partido muy interesante. Vamos a preguntarle al experto Camilo Marcelo Vicencio. Me acompaña esta noche, hemos viajado durante el día. Hemos llegado a la tierra de campeones. Hoy alojamos acá en una linda residencial. Así es que vamos a vivir este interesante partido y a visitar la playa Cabancha. La mañana quizás, la réplica de la Esmeralda. A lo mejor una vueltita por la Sofri, etc. ¿Cómo estás Camilo Marcelo Vicencio? Buenas tardes, buenas noches ya. El país te escucha. ¿Cómo están? Muy buenas noches Cristian. Para ti y para todos los auditores del Estadio Portales. Exactamente, este partido atractivo. Hoy día entre Deportes Iquique y la Universidad Católica. El equipo local que justamente viene con un buen inicio. A pesar de que Miguel Ramírez en algún momento dijo que eran candidatos al descenso. Pero claro, porque este equipo viene subiendo. Pero el partido tuvo un buen comienzo. Buenos jugadores. Varios picados, como se le dice a los jugadores que están en este equipo. Nortino, como Puch. También Caza, ¿no? Que han militado en equipos grandes. Así que precisamente son ellos los que son ellos. Precisamente a ellos se refería el director técnico Miguel Ramírez. Como los jugadores picados justamente. Que están haciendo una buena campaña. Lo de Puch ahí. Se había retirado Puch. Se había retirado. Lo fue a buscar Miguel Ramírez a la casa. Y le dijo, ¿por qué no vuelve? Yo te quiero en el equipo. Y volvió de retiro Edson Puch. Edson Puch que justamente subió el año pasado con Deportes Iquique. Cuando estaba Miguel Ponce también. Así que ahí estuvo Deportes Iquique en Edson Puch. Y así que tiene un tremendo centro delantero de Deportes. Me refiero a esta estatura. Que en algún momento estuvo en la selección chilena como es Estefan Pino. Así que eso con Deportes. Y que además que tiene el sello en los equipos de Miguel Ramírez. Que van a presionar. Que dejan pocos espacios también. Es un equipo bien ordenado también. Bueno, defensa con Miguel Sangüez y Luis Casanova. Que el año pasado estuvo en la U. Se habló de que iba a muchos clubes. Finalmente se diluyó todo. Y terminó recalando en la U. Deportes Iquique finalmente termina recalando. Perdón, claro. En Iquique se habló de que iba a varios clubes. Y finalmente termina recalando en Deportes Iquique. Luis Casanova. Tuvo buenas participaciones cuando jugó en la U. Bueno, después. La segunda parte del año pasado no fue buena. Y por eso se termina yendo a Deportes Iquique. Malo Arte de Deportes Temuco a Otroga, ¿no? Así es. Sí, sí, sí. Hansalina que viene trabajando ya hace años por la izquierda. El trabajo de Agustín Nadruz. El ex Coquimbo. El ex Curicó, perdón. Enzo Ullo. Joaquín Moy, etcétera. Son jugadores que han mostrado generarquía. Y han logrado encombrar a Deportes Iquique en el primer puesto. Y ahora en el segundo. Porque la semana pasada, recordemos, fue superado por la Universidad de Chile. ¿Y Católica? Y por el lado de la Católica que viene con equipo que gana, repite. Y precisamente se ratifica esa consigna acá en el equipo cruzado. Porque, bueno, viene de un buen partido contra Cobresal. Además, hoy ya había una entrevista. Leía una entrevista a Branco Ampuero. El jugador, precisamente, el defensa. Y que dice que los entrenamientos están durando, fue con el diario Mercurio. Están durando tres horas. Los entrenamientos están más largos. También están los jóvenes, están intensos. Están reclamando. Claro, están reclamando. Así que son intensos, particularmente, los entrenamientos. Pero hoy día repite la formación. La Universidad Católica que derrotó a Cobresal. Así que eso ya es una... Significa que ya va encontrando el equipo. Tiago Núñez dijo durante la semana que ya tiene una base de siete a ocho jugadores. Así que son más o menos la columna vertebral. Entre el arquero, el sector defensivo está prácticamente listo. Y, bueno, la zona ofensiva. Lo que hemos visto es el mismo equipo. ¿Ah, Camilo? ¿Cómo se ve la mano técnico, ah? Es el mismo equipo que venía jugando con el técnico anterior y el anterior. Salvo Agustín Faría, que se sumó este año. El resto es el mismo equipo. Y, bueno, la mala suerte que aqueja a Zanahoria Pérez, que ha ido de lesión tras lesión. Y Tomás Guillermo, juvenil, se lo ha ido comiendo poco a poco y ya prácticamente le quitó el puesto. Sí, bueno, se va a quedar por lo menos durante todo este mes con el puesto. Porque tiene para un mes, justamente cuatro semanas, tiene Sebastián Pérez. Que, incluso en este momento, es la única baja para este compromiso. Sí, se entrega al parte médico. Claro, tiene un desgarro en el cuádriceps derecho. Así que se va a perder todo este mes Sebastián Pérez. Una lástima. Buen partido, entonces. Entonces, vamos a disfrutar acá en el Tierra de Campeones, Camino Barcelo Vicencio. Con temperatura agradable, 19 grados. Fuimos a la Sofri, llegamos a mediodía. No hay nada de la Sofri. No encontramos, a nosotros no nos gusta el trago. Lo que más había era whisky, vodka, ron, etcétera. Pero ni usted ni yo somos buenos para el alcohol. Chocolates estaban caros. La verdad que no, electrónica, no encontramos nada que nos sorprendiera. No, nada, nada. Así que no estuvo bueno. A ver que cuando bañamos mañana hay... A ver si traemos algo, alguna, alguna Smart TV, alguna, estas cajitas para ver televisión. Smart TV Box, no encontramos nada tampoco. Anduvimos buscando TV Box, tarjetas micro CD, están caras, 12 mil pesos, 14 mil pesos. Mejor traerlas por Aliexpress. Así es que, bueno, ya la tónica hace tiempo de la Sofri. Los vehículos, vimos algunos interesantes, pero no podemos traerlos, no podemos llevarlos a Santiago, no podemos internarlos. Ese es el tema, sí, no se puede llevar, así que, pero bueno, estuvo ahí la pasada por finalmente por... Usted quedó enamorado del Subaru Impreza Turbo, ¿ah? Impresionante, sí, sí. Sí, estuvo sentado hoy Camilo Vicencio, le tomó unas fotos. A mí me gustó un Ferrari que había, pero no, es posible traerlo, llevarlo a Santiago. Así es que eso es lo que vamos a vivir en pocos instantes más. Te pregunto, formación confirmada de Deportes Iquique Camilo, Marcelo Vicencio. Absolutamente confirmada. Formación confirmada del equipo de Tiago Núñez de Católica. También. Perfecto, vamos a escuchar entonces a Oscar Calderón en Portales y empezamos a desmenuzar la formación del equipo de la Tierra de Campeones y la formación de la Universidad Católica. Don Rodolfo Herrera, por ser así. Que no te metan goles con Comercial IAC y Compañía Limitada, tendrás los mejores laminados decorativos de alta presión. Marca Pertec para tus proyectos. Acércate a nuestras oficinas de San Ignacio 1010, Santa Rosa 1779, Avenida Mata 446 y Portugal 501. Ahí está entonces, nos vamos con la formación del cuadro que adiestra Miguel Ramírez, es el segundo de la tabla de posiciones Deportes Iquique. Así forma el cuadro de la Tierra de Campeones. Que en el arco va con la número 12 para Daniel Castillo. Daniel Castillo es el hombre que está bajo los tres palos esta noche frente a Católica. Lleva la 2 en la tricota, el portero Darío Castillo. De 33 años y que ya estaba la temporada pasada. En defensa por el sector derecho va con la número 20 para Diego Orellana. Diego Orellana, el ex Colocoro, inicia la zona posterior, carril derecho. Iniciando los cuatro en el fondo con la 20, Diego Orellana. Primer central, un ex jugador de Cobreloa. El número 33 para Miguel Sangüesa. Un experimentado en la defensa, zona diestra del centro de la defensa. Lleva la 33 el señor Miguel Sangüesa. Lo acompaña en esa zona, justamente lo comentábamos. Estuvo en Temuco, en la Universidad de Chile. El 6 para Luis Casanova. Luis Casanova trabajará por izquierda en la zona defensiva. Lleva la 6, el hombre del bigotito que se parece a Mario Bros. Luis Casanova. Y cierra la defensa por el sector izquierdo. El capitán, el 18, Hans Salinas. Hans Salinas es un experimentado cerrando la defensa en el carril izquierdo. Enfrentándose al gran Gonzalo Tapia. Lleva la 18. Hans Salinas, el capitán de Iquique. El mediocampista viene de Cúbrico Unido. El número 5 para el uruguayo, Agustín Nadrus. Agustín Nadrus inicia la zona de tres volantes. Carril derecho para el 5, Agustín Nadrus. Lo acompaña en esa zona el número 7, Joaquín Moya. Joaquín Moya trabajará por la zona izquierda. Intentará desborde. 7 para Joaquín Moya. Estamos entregando el mediocampo de Deportes Iquique. Más adelante para el argentino. Viene de Chacarita Juniors. El 32, Enzo Hoyos. El titiritero del Deportes Iquique. El creador, el distinto. Lleva la 32, el transandino Enzo Hoyos. En la zona ofensiva por el sector derecho. El número 17 para César González. César González buscará penetrar en el carril derecho como alero derecho. Lleva la 17 iniciando el ataque César González. El centro delantero, lo mencionamos también, que era bastante, tiene bastante estatura. El número 8, Estefan Pino. Estefan Pino es el gigante, el hombre del metro 90. Buscará golear la torre del cuadro iquiqueño. El goleador del cuadro de Iquique, 8, Estefan Pino. Y cierra por el sector izquierdo, uno que fue tricampeón con la Universidad Católica. 2019, 2020, 2021. El 10, Edson Poach. Y bicampeón de América también, ¿no? Con la selección. El 2016, exactamente. El 10, entonces, Edson Poach. Cerrando la formación de Deportes Iquique. Que reitero, repasa para toda esta linda zona. Para toda la playa Cabancha. Y todos los barrios. La linda zona de Iquique. Nuestro periodista, el señor Camilo Marcelo Vicencio. Quien en el arco va con la número 12 para Daniel Castillo. 20, Diego Orellana. 33, Miguel Sangüesa. 6, Luis Casanova. 18, Hans Salinas, el capitán. Eso en defensa. Medio campo 5, el uruguayo Agustín Nadrus. 7, Joaquín Moya. 32, Enzo Hoyos. 17, César González. 8, Estefan Pino. 10, Edson Poach. La formación que dirige Miguel Ramírez. ¿Quieres tener lo mejor y sin pagar de más? Las mejores series de televisión. Mejores eventos deportivos. Equipo transportable. Películas y series 24-7. Transforma tu TV a Smart TV. Llama 973-718-989. Twitter, arroba Pan Shots. Formación del equipo que marcha 11 en la tabla de colocaciones para ser rigurosos los 14, ni 15, ni 18. 11 en la posición de la Universidad Católica. El equipo que adiestra el brasilero Tiago Núñez. La presenta en portales, Camino Marcelo Vicencio. Que en el arco va con la número 13 para Tomás Guillermo. Tomás Guillermo es el arquero juvenil de Católica. El hombre que estará bajo los tres palos. El cuidamayas, el guardatubos cruzados. 13, Tomás Guillermo. En defensa por el sector derecho, el número 4 para Guillermo Soto. 4 en el fondo y lleva a la 4. Inicia la zona de 4 en el fondo. El número 4, el ex palestino. Y otros clubes más, el señor Guillermo, el Guillermo Soto. En defensa se quedó con el puesto. El número 17 para Branco Ampuero. Branco Ampuero trabajará como central por derecha con la 17 en la tricota. Branco Ampuero. Lo acompaña en esa zona el número 22, Gary Cajelmagia. El abuelo, el uruguayo Gary Cajelmagia, trabajará por izquierdo en la zona defensiva. 22, Gary Cajelmájar. Y cierra la defensa por el sector izquierdo. Otro campeón de América, el número 3 para Eugenio Mena. Eugenio Mena cierra la zona defensiva en el carril izquierdo. Enfrentándose a Edson Pucci, a César González. 3, Eugenio Mena en el fin de la defensa de Tiago Núñez. En el sector del mediocampo, el número 14, viene de un buen partido. Salió lesionado, pero finalmente está 14, Agustín Farías. 3 en la zona de volantes, carril derecho para el ex Tinotino Palestino. El ex argentino, ahora chileno. 14, el todocampista, el bulldozer Agustín Farías. Lo acompaña en esa zona el número 8 para el argentino, Lucas Menosi. Lucas Menosi, el chiquitito, el pollito del equipo de Católica. Lleva la 8, crea, inicia las transiciones en zona propia. El 8, el argentino, Lucas Menosi. Más adelante para la salida, el número 10 para César Pinares. El jeque arriba de su cabello con su turbante, creando fútbol. Lanzando balones, es el titiritero de Católica. 10 para el jeque, César Pinares. En la zona ofensiva con el número 20, viene de convertir un gol ante Cobresal. Gonzalo Tapia, número 20. Gonzalo Tapia, el canterano. Vamos a ver en deuda Católica todos estos años. El partido pasado tuvo un buen desempeño. Vamos a ver si sube su nivel hoy. Iniciando el ataque en el carril derecho, lleva la 20, Gonzalo Tapia. El número 9, también viene de convertir una anotación contra Cobresal. 104 goles en la Católica. El capitán, el 9, Fernando Sanpedrí. El eterno goleador, el destructor, el asesino. El hombre de la motosierra, el hombre que mete miedo y que nunca baja su nivel. Siempre está luchando, siempre está peleando. Siempre quiere más. Es el goleador eterno, el 9, el toro. El argentino, Fernando Sanpedrí. Y cierra la formación de la Universidad Católica con la número 18, Alexander Aravena. El monito Alexander Aravena cierra la formación en el carril izquierdo del ataque con la 18, Alexander Aravena. Formación que reitera y repasa para toda la hinchada cruzada de Arica Puntaneras. Y para todo el mundo a través de www.radioportales.cl. Nuestro periodista Don Camino Marcelo Vicencio Santelices. Quien en el arco va con la número 13 para Tomás Guillén. En defensa, 4, Guillermo Soto. 17, Branco Empuero. 22, Garica Gelmajer. 3, Eugenio Mena. El número 8, Lucas Menosi. 14, Agustín Farías. 10, César Pinares. 20, Gonzalo Tapia. 9, el capitán Fernando Sanpedrí. 18, Alexander Aravena. La formación que dirige Tiago Núñez. ¿Quieres saber todo lo que pasa en los deportes? Visita www.radiosport.cl. Programas, noticias, entrevistas, reportajes y más. www.radiosport.cl. La Deportiva de Chile. Estamos en la avenida Salvador Allende Gómez en el estadio Tierra de Campeones. Se ve lindo ambiente esta noche para este partido que será arbitrado por el señor Mario Salvo. Debutante Camilo Marcelo Vicencio. Usted me lo cuenta, ¿quién lo secunda además y el equipo del Barre? Por lo menos primera vez que en la arbitra católica hay un equipo grande. Y lo secundan el primer asistente, Alan Sandoval. Segundo asistente, Vladimir Muñoz. Cuarto, árbitro Nicolás Campoja. Bar, Miguel Araos. Y el A-Bar, Gabriel Vera. Se me acerca un hincha de Iquique que está escuchando acá al lado. Me dice, estadio Tierra de Campeones, Ramón Estáis Avedra. Importante aquello, me lo dice un hincha que al lado que está escuchando a Portales. Diga que es estadio Ramón Estáis Avedra. Exactamente. Le cambiaron el nombre hace algunos años también. Tiene capacidad para 13.171 espectadores. Tiene una superficie de césped. Así es que no es pasto sintético. Es césped totalmente natural. Cuando cae la noche ya acá en Iquique. 19 grados de temperatura. Linda la zona de Cabancha. Linda la zona de la ciudad de Iquique. Mucha arena, eso sí. ¿Sabes qué nos faltó, Camilo? Arrendar 12 snowboard y hacer snowboard en la arena acá en las dunas de Iquique. Pero mañana. Pero mañana. Mañana tenemos tiempo antes de viajar. Cuéntame la banca de Deportes Iquique. El número 3, el arquero Daniel Zapa, argentino. 9, Lázaro Romero. 11, Álvaro Ramos. 16, Alonso López. 22, Álvaro Delgado. 26, Fabián Espinosa. Y 30, Matías Blasquez. Banca de Católica. El arquero suplente, el 1, Vicente Vernedo. 15, Cristian Cuevas. 30, Nicolás Castillo. 24, Alfonso Parot. 11, para Clemente Montes. 6, Alfred Canales. Y 7, para Joaquín Torres. Ahí está toda la información entregada, señora y señor. Para usted que se integran portales. Iquique, Magón Castillo en el arco. Leyana Sangüesa, Caso Navasalinas. Nadruz, Ollos y Moya. Las Odebolates. González, Pino y Puch. Católica con Guillermo en el arco. Soto, Ampero, Cajelmajer y Mera. Farías, Menosi, Pinares, Tapia, San Pedro y Anavena. Los 22 hombres que estarán en pocos instantes en el terreno cuando tenemos un tierra de campeones completamente repleto. Cerca de 9.000 a 10.000 espectadores. Camilo Marcelo Vicencio, ¿un poco más o poco menos? Está bien, el público. Eso es lo que ha estado llevando Iquique en este inicio de temporada. Y ya al final, cuando subió precisamente a la primera división. Y claro, me acotan acá justamente un conocedor de la zona, como Juan Pedro, para que vayamos al Cerro Dragón. Ahí hay que ir. Vamos a ir al Cerro Dragón, entonces. Entonces, perfecto, tenemos lindo estadio, el ambiente de Emilio Freysas Lillo, que ya se siente. ¿Qué pasará en este partido? ¿Cómo debe afrontarlo? Deportes Iquique para mantener su ejemunía en la tabla y seguir dando caza a la U de Chile, que tiene que hacer Católica para seguir aumentando su rendimiento y trepando desde la onceava posición hacia arriba. Eso no nos dirá. A partir de ahora, nuestro comentarista, don Camilo Marcelo Vicencio. Sí, la Católica tiene que apostar a buscar principalmente a Gonzalo Tapia, a la zona ofensiva con Aravena, que se va a retrasar, seguramente va a estar, porque ha ido cambiando el 4-3-3, ha ido variando, y Aravena va a jugar mucho a la altura de César Finares, para quedar por momentos por un 4-4-2. Pero igual son intensos, sobre todo Gonzalo Tapia, que apuesta bastante por esa zona, se abre ahí por el sector derecho, así que puede tener un interesante duelo con Hans Salinas. Y lo mismo también con los pases de Lucas Menossi, ahí son los llamados entre Menossi y César Finares, para encontrar el último pase, ya lo lograron en el partido anterior, sobre todo Menossi con Gonzalo Tapia. Así que por ahí apuesta a lo que puede hacer Menossi y Tapia, por ese sector principalmente. Y por Deportes Iquique, principalmente con Puch, ese es el jugador desequilibrante, y que va a tener un duelo ahí con Guillermo Soto. Precisamente ese es entonces lo que va a hacer, entonces, por ese lado, el lado más peligroso es lo de Puch en Deportes Iquique. Y bueno, la defensa también va a ser muy difícil marcar ahí para Branco Ampuero a Estefan Pino. Vamos a ver cómo lo logra. Ahí está entonces el comentario del Camino Marcelo Vicencio. Recordemos que el Estadio Tierra de Campeones está en la avenida principal de Iquique. Bueno, se va derecho, luego abandona por toda la playa Cabancha y empieza a subir el cerro para tomar rumbo al aeropuerto que está fuera de la ciudad, está más o menos a 10, 15 minutos de esta ciudad y partir hacia Antofagasta quizás. Exactamente, así que ahí habrá que ver, pero bueno, ya estamos entonces con, precisamente, con las formaciones de Estefan Puch. Está en toda la esquina el Estadio Tierra de Campeones, para usted que está acá de cerca pueda venir a disfrutar. Cuando van los equipos al terreno, va Deportes Iquique, va Catónica, Camino Marcelo Vicencio. Los equipos en el terreno caminan rumbo a la mitad de la cancha. Y Iquique, hoy día, transformado en una caldera, el Tierra de Campeones, para este encuentro válido por la fecha 8. Exactamente, completamente de celeste, Deportes Iquique y, bueno, el público que finalmente prende los celulares en la salida. Muy bonita. Lindo ambiente acá en el Estadio Iquiqueño, 19 grados de temperatura, reiteo, viento, casi no sé si. Un llamado así a la gente del Estadio que limpia los vidrios de la caseta. Está realmente, se parece a Santa Laura, manchados los vidrios de la caseta que nos ha tocado. Gracias por la linda caseta, pero vemos poco hacia abajo, Camino. Exactamente, vemos poco, precisamente, hacia abajo. Así que, pero bueno, igual se ve, cancha en perfecto estado. Un alfombra al Tierra de Campeones. El partido va a comenzar, el saludo entre la Católica. Recordemos que Edson Puch jugó en el equipo cruzado hace uno o dos años atrás, así que es saludado por sus excompañeros. Exactamente, Puch conoce a San Pedri, bueno, a Ampuero también, a la mayoría. A Pinares. A Pinares también, sí. A Tapia, a Aravena, a Cajelmájer, a Pueblo. Cajelmájer no lo conoce, no alcanzó a compartir, pero la mayoría no ubica, efectivamente, Edson Puch. Ahí está entonces el saludo afectuoso también del Cheíto Ramírez. Cheíto Ramírez también jugó en la Católica en el año 99, 2000, en la otrora central de Colo Colo. Y en el fin de su carrera estuvo en Católica. Campeón precisamente con la Católica en el año 2002. De la mano de Fernando Carballo, bien digo, sí. Estuvo con Carballo y salió campeón con Olmos en el año 2002. Así es, el Cheíto, gran defensa central. Hombre que era duro en la parte posterior de la defensa y tenía una pegada. Hay un golazo que hizo cerca de media cancha, ¿no? Exactamente, Juan, fue por Colo Colo esa vez en Viña contra Everton. Un zapatazo, casi le botó el arco al arquero enemigo. Exactamente, sí. Gran contingente policial a los alrededores del estadio. Algo de taco por esta fiesta que se arma el día sábado por la noche. Cuando el reloj ya marca las 19 horas con 59 minutos. ¿Se hizo ya el sorteo, Camilo? ¿Todavía no? Sí, ahora se está haciendo. Precisamente están los dos capitanes junto con los árbitros. Capitán de Iquique, Hansalina, ¿no? Exactamente, el 18. Capitán de Católica, San Pedri. El número 9. Perfecto, vamos a ver si mantenemos las posiciones en las que están los equipos. O hay cambio de lado para iniciar este primer tiempo entre Iquique y Católica por Estadio en Portales con la pasión de los que saben. Vamos a ver, hay diálogo entre Pinares y Puch. ¿Cómo hay estado? ¿Bien? ¿Y tú? ¿Cuándo hay para la casa? Cualquier día de estos, cosa que nunca se materializa. Como cuando uno se encuentra con los amigos. Oye, hagamos un asadito, claro. Juntémonos, salgamos. Al final nunca te juntas con nadie. Es difícil juntarse. Además, ahora hay gente en Iquique, Puch, que venga acá a Santiago. Es más complicado. Anda, darte una vuelta al hotel, le dijo Pinares. ¿Cuál es el itinerario de Católica? Juega, viaja con nosotros mañana a mediodía, ¿no? Mañana a mediodía, exactamente, viaja a la Universidad Católica, sí. Perfecto, el país, el país, digo, el equipo, el partido va a alargar. Reiteramos, secundado por el señor Mario Salvo, el juramento del cuadro iquiqueño en un cuarto de terreno para comenzar a vivir este encuentro válido por la fecha, ocho. El saludo afectuoso del Keno Mena con parte del cuerpo técnico de Deportes Iquique. Uy, al Chito no lo saludó, lo saludó antes. No lo saludó. ¿No lo saludó? No, 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 no. Perfecto, el partido va a alargar iquique, el local en este primer tiempo, atacará de norte a sur, de izquierda a derecha, de sur a norte, la Católica, de derecha a izquierda, tenemos minuto de silencio. Vamos a ver, vamos a ratificar el minuto de silencio porque parece que ya está listo para partir. Vamos a ver, me parece que están los jugadores con las manos atrás, a la espera del homenaje que se va a rendir acá en el Tierra de Campeones. Está todo listo, parece. Está todo listo, te dice que nos vamos. Así es. Vamos a ver el señor Mario Salvo cómo dirige este primer encuentro con el Católico, un equipo grande y Deportes Iquique. Sí, hay minuto de silencio, me parece. No, ahora sí, nos vamos. RECORD FUTBOL. En el Estadio Tierra de Campeones de Iquique, fecha 8, se enfrenta en el local Deportes Iquique y la Universidad Católica. Usted lo vive, usted lo siente, con la pasión de los que saben por Estadio en Portales. Atención, atención, para Estadio en Portales y su extensa red de emisoras en el país y para todo el mundo. Va perdiendo la pelota Pinarse en medio terreno. Va recuperando el cuadro de la Tierra de Campeones. Ahí falta. Cuerpo a tierra, hombre, al piso. El jeque votó a Joaquín Moya en la mitad, justo en la frontera enemiga. Fue justo donde partió, donde comenzó el compromiso recién. Ya se juega rápidamente el tiro libre para Iquique. Maneja Miguel Salpueso, va cambiando la derecha para Orellana. Cinco metros de la mitad del terreno. Toca, 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 toca Deportes Iquique, cero para Iquique, cero para Católica. Primero 50 segundos de juego. La pelota es por izquierda para Hans Salinas, el capitán. Juega largo por elevación a tres cuartos. A buscar el desborde de Edson Puch. Va manejando Puch, la marca es de Guillermo Soto. Toca el equipo Iquiqueño, tres cuartos de terreno, carrera izquierdo. Va tomando carrera Hoyos. La pelota por izquierda, viene el centro, rebote en Soto. Sacará de costado del cuadro Iquiqueño. Toma posiciones Soto, toma posiciones Puch. Va a venir el centro por izquierda de Salinas. Se prepara para jugar 10 metros antes del final de la cancha. La mete punto penal, busca Pino, arriba viene el cabezazo. Pelota por elevación, la saca Aravena. Intenta de nuevo el disparo, Moya. Moya. Dos metros desviado a la izquierda de Tomás Guillermo. Intentando Deportes Iquique en la primera llegada. A través del número 7, Joaquín Moya y tiro de media distancia. Exactamente. Y todo después de un lateral que no alcanza a cabecear Pino. Tampoco César González. Y le queda atrás a la altura de media luna del área por el sector derecho. A Joaquín Moya finalmente se va desviado. Corner para Deportes Iquique, sector surponiente número. Uno y va el 17, César González. Le va a pegar González al pertencio del señor Mario Salmo. A la defensa del equipo de Católica. Atención, va a venir el disparo por derecha. Están tomando menos y otro más. Hay dos hombres para la ejecución. Uno es González, el otro es el argentino Hoyos. Le pegó González. Pelota lloví de arriba. Pino. La pelota se abre por izquierda. Va a dejar salir el balón el cuadro de Deportes Iquique. Sacará en el carril izquierdo. Va tomando la pelota González. La va a meter, toma posición Estefan Pino. Lo mismo hace Blanco Apuero. El capitán Hans Salinas va a buscar el balón. Pasadito, tres cuartos de terreno. Carril Corringerano, carril izquierdo. 0-0 el marcador entre Quique y Católica. Pelota lloví de fondo. Se debe repetir más atrás, dijo el señor Mario Salmo Camilo. Es así, más atrás. Ahora juega Deportes Iquique desde el sector izquierdo. Tres cuartos de terreno va a venir el centro de Salinas. Atención, la tiene el capitán Iquiqueño. Ahí está Salinas, tres pasos en reversa, tocando los terrenos publicitarios. La mete Salinas otra vez al área peligrosa. La duerme Pino de Pecho. Intenta, pide en mano los hombres de Iquique de un hombre de Católica. Se hace el desentendido el señor Mario Salmo. La pelota es de vuelta a zona posterior. La va tocando en el arco del sector norte. El portero Castillo, media luna del arco norte. Va a jugar Castillo, abriendo por izquierda. Va entregando para Casanova. Sale jugando al carril derecho. Pelota para Diego Orellana en un cuarto. Juega largo por elevación orillana a buscar la presencia de González. Se fue, se fue, se fue, se fue. Sacará a la Universidad Católica en un cuarto de terreno. Carril izquierdo, Rodolfo Herrera-Yalten. En redes sociales también jugamos a Estadio Lleno. Búscanos en Twitter, Facebook e Instagram como Radio Portales. Lindo ambiente Camilo Barcelo Vicencio. La caldera del Tierra de Campeones. Cerca de mil espectadores. Se dan cita para ver al equipo. Lindo que la gente acá apoye a su cuadro local. Exactamente, muy buen ambiente. Que la gente, y Quique es uno de los que más ha llevado público en este inicio de campeonato. La palabra, ahí vemos a Miguel Ramírez atentamente mirando. Ahí saque de costado y ahora sí va a jugar Católica por izquierda. La pelota es del Quero Mena. La mete por el centro para Menosi. Menosi va retrocediendo para Franco Empuero. La tira Empuero en la zona penal propia. Sale por elevación a la derecha. Intenta conectar con el G que la duerme. ¿Qué cobró el señor Mario Salvo? Finalmente saque, justamente, falta sobre el Gran Compuero. No entendí nada. Falta sobre el Gran Compuero. Perfecto, saldrá el Gran Compuero entonces en zona propia. Ahí está en el monitor. Vemos reiterada, lo atropelló el camión Estefan Pino. Exactamente, lo atropella y cae. Y bueno, finalmente estiró el líder para Católica. ¿Me puedes dar medio punto más en el micrófono, por favor? Ahora sí, la va llevando el equipo de Iquique. Atención, avanza por el centro, 30 metros. Van a sacar disparo. La pelota por derecha. La va manejando el equipo de la Tierra de Campeones. ¡Y el disparo! Se lo perdió, se lo perdió, se lo perdió. Hoyos, entraba el argentino Hoyos. Se va perfilando en el área enemiga. Se mete en diagonal derecha. Y saca el disparo cruzado. Se esfuerza Tomás Guillér. La pelota abandona por poquito. El arco del sector sur. Llegó el equipo de la Tierra de Campeones, Camilo. Exactamente, entra por el sector izquierdo. Se mete hacia el sector derecho. Luz de jugadores. La marca de Mena que estiraba el pie. Pero finalmente saca el remate cruzado. Y pasa cerca del poste derecho de Guillér. Nuevamente avisa Deportes Iquique. Ahí, tiro libre para Católica. En el sector izquierdo, otro de un cuarto de terreno. Va a jugar Garica Germájer con la pelota en los pies. La marca es de González. 0 a 0 el marcador. Minuto 5, minuto 5 del primer tiempo. Estadio en portales. Viniendo el fútbol con la pasión de los que saben. En el estadio tierra de campeones de Iquique. Va a jugar Garica Germájer. Va a llamar, llamar, llamar. Dice el abuelo. Jugó de pierna a derecha. Borde interno. Pelota arriba. Devuelve la defensa de Casanova. En medio terreno va intentando armar Iquique. Va dominando los primeros minutos. La pelota es por derecha. Avanza. Atención González. Busca pasar medio terreno. Recupera Católica a través de Cángel Májer. La pelota para Ampuero. Ampuero más atrás para Guillér. Punto penal del Arcosur. Sale abierto por izquierda. Buscando la presencia de Mena. Buscando la presencia de Menosi. Menosi va perdiendo. Va recuperando el equipo Iquique. Atención. Maneja por derecha. La recupera González. A correr. En el carril diestro sube Orellana. Centro por elevación. A buscar a Pino. Y dentro un hombre en la zona de media cancha. La pelota larga arriba. Recupera a Católica. Sale bien Menosi. Sale jugando Menosi en un cuarto de terreno. Paseo central. Se hace camino al andar. Menosi pasó a la mitad de la cancha. Mente primera. Segunda. Pelota para Tapia. Cargado a la izquierda. Va González. Lo empuja. Ahora Aravena. Aravena. 22 metros. Aravena va a sacar disparo. Aravena en la media vuelta. Vuelta completa. No hay nada. Recupere Quique Limpio. Dice el señor Salvo. Pelota larga por izquierda. Devuelve a Pueblo. Vuelve a recuperar Católica. La pelota queda en medio terreno. La vuelve a ganar Iquique. Abre por derecha. Buscara González. El partido no tiene pausas. Tiene ritmo. Atenciones. Va González. Diagonal interna. Pelota al cambio de frente por izquierda. La va recibiendo. Hudson Puch en tres cuartos de terreno. Carreco de llenaron. Diagonal de Puch. Se metió al área Puch. Centro por elevación. Pino. Se enredó Pino. De emergencia. Quedó la embarrada. No va. Mastuvo. 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 Lo fue Niampuero. Y que es el bájero. Pino dejó la embarrada. Y la pelota se va al córner. 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 Para Iquique. Que comienza a llegar y a buscar el primero. Sector Sur. Poriente número. Dos. Y van a ir César González y también Enzo Hoyos. Que está para pelota detenida. Pero después de una muy buena jugada de put. Finalmente hay que cabecear y la mandan al córner. Le tienen miedo a Pino. Pino. Menos mal que es tronco. Se enredó solo. Se hizo un nudo. Si no. Venía el primero de Iquique. ¿Quién le va a pegar esto a través de González? Está el 17 César González. Que está tomando las medias. Se está arreglando justamente. Y ya le pega. Atención al pasillo central. La quiere meter el número 7. Moya. Maneja Moya con González. Pelota al punto penal. Arriba. Buscar a Pino. Queda la pelota boteando. Se le soltó de las manos. Pero en definitiva hay falta. Contra el portero Guillermo. Uf. Parece un tanque Pino. Saltó y le ganó. Le dobló los brazos al portero Guillermo. Llega otra vez Deportes Iquique. Y nuevamente buscando a Pino por el juego aéreo. Preferiblemente ahora le comete la falta al arquero Guillermo cuando saliera a tomarla. Ahí saque de portería que favorece a Universidad Católica. Jugamos el minuto 8. Minuto 8 del primer tiempo. Cero para Deportes Iquique. Cero para Universidad Católica. Comienza a transpirar mojado. El técnico brasilero Tiago Núñez en Católica. Exactamente. Que está con una chaqueta. Una polera también. Fue implantando su estilo ahí el técnico brasileño. Sale jugando Farías. La pelota por elevación pasada a medio terreno. A correr. Tapia. Tapia. Primera. Tapia. Segunda. Tapia. Disparo. Un titirito le salió a Tapia entrando en el área sector izquierdo. Dispara cruzado. Un dulce para el portero Daniel Castillo. Después de esa pelota larga de Agustín Farías desde el campo propio. La abre por el sector izquierdo. Está cargado por esa zona finalmente Tapia. Y finalmente saca el remate cuando estaba siendo presionado por los jugadores de Deportes Iquique. Se juega largo Deportes Iquique. Sale rápidamente desde el área propia en un cuarto de terreno. Manda la pelota larga por elevación. A buscar a González. A buscar a Puch. Juega corto. El equipo de Miguel Ramírez no le tiene miedo a Católica. Atención que van a jugar los Iquiqueños en el carril derecho. Está listo para servir Diego Orellana. Toma posiciones Piro. Toma posiciones González. Lo mismo Hoyos. Va a venir el saque de costado en tres cuartos. Las palabras de Miguel Ramírez para el mismo Orellana. La zona defensiva la maneja Casanova. Abre por izquierdo buscando a Salinas. Sale jugando el capitán Iquiqueño. La pelota por elevación a buscar a Piro. Devuelve Cajermájar. Insiste Iquique. Atención que maneja ahora Moya. 30 metros frontal. Va a sacar disparo. Dispara usted. Disparo yo. Abrió por derecha Piro. Entregó para que suba González. González y de diagonal. La marca de la vena. Menosi. Bajan todos. Toda Católica tiene que defender. Si no. Se le mete por derecha. Por izquierda. Menosi como central. Lo mismo a la vena. Uf. Como transpira Menosi. Camino a Marcelo Vicencio. Sí. Lo está pasando mal la Universidad Católica. En estos nueve minutos es mejor deporte de Iquique. Absolutamente. Ya ha tenido aproximaciones. La toca por el sector izquierdo. Hacia el derecho. Le cuesta a la Católica la salida. Más que con pases largos. Pero en juego es mejor Iquique. Ahí saque de costado que favorece a la Universidad Católica. Minuto 10. Minuto 10 del primer tiempo. Cero para Iquique. Cero para Católica. Estamos en el Tiorro de Campeones. 19 grados de temperatura. Tiago Nunes ya da instrucciones a sus ayudantes que no le entienden nada. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 compadre. La pelota saque de costado. Jugó Católica. Intenta salir a la vena. Juega por izquierda el equipo que un solo va perdiendo. Colabora Menosi. La pelota dispensante por elevación. La banda afuera. Sacaré Iquique en tres cuartos de terreno. Campeón derecho. Impreciso Menosi. Transpira como un caballo. Atención. Va a salir el equipo Iquiqueño en el sector derecho atacando. Minuto 10 casi 11 del primer tiempo. Cero a cero el marcador. Usted lo vive. Usted lo siente. Lo disfruta por estadio en Portales. Y su extensa cadena de emisoras va a jugar Orellana. Orellana con la pelota en la mano. Mientras tanto el Cheito ordena a sus hombres. Atención que domine Iquique estos primeros 10 minutos. Hoy lo está comentando Camilo Marcelo Vicencio Santelices en Portales. Aguanta Pino de espalda a la protagonista. Recupera la vena. Sale jugando Farid. Limpia por derecha. A correr Pinares. Primero el capitán Salinas. Entrega para Pucha. Aguanta la pelota. Quedó boteando en el carril del lado cordillelano. Lucha. Venga. La pelota se juega fuerte con Moya. Juega Árbol en Largo por derecha. Se equivocaron. Se equivocaron los Iquiqueños armando. Vengan, 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 vengan todos a marcar. Dice Miguel Ramírez. Saque de costado para Católica. Rodolfo Herrera. Que en tu casa no falte termolaminados de León. Porque contamos con la tecnología alemana de última generación. Para que tus proyectos tengan los mejores rendimientos en tu hogar. Encuéntranos en Avenida La Serena 776. Recoleta o llámanos al 226-22-56-76. Intenta San Pedri como defenso. Va perdiendo. La pelota para Tapia. Medio terreno. Aguanta Tapia. Estrena para San Pedri. Terreno propio. Cinco metros de la mitad de la cancha. Carrera izquierda. La pelota es larga. No conecta. Ahí falta. Cuerpo a tierra. Hombre al piso. Le pegaron al trasandino Lucas Menosi. Exactamente en el sector, en campo propio y por el sector izquierdo. Cerca, un poco fuera del círculo. Le cometen la falta a Lucas Menosi. Bueno, va a ser tiro libre para la Católica. Tiro libre para Católica. Dos metros antes de la mitad del terreno. Acomoda el todocampista. El bulldozer Farías. Trabaja con su motor Catarpinar. Atención. Con su motor Camin también. Va a jugar Menosi. La mete rayante. Toca corto por Aravena. Aravena retrocede con Gajelmagen. En medio terreno suelo antagonista. Cambia por izquierda. La pelota para Mena. Mena va perdiendo. Va recuperando. O va sacando, mejor dicho. Rechazando César González en el carril derecho. Sáquenle costado para Católica. Minuto 12. Primer tiempo. Cero para Iquique. Cero para Católica. Juega Aravena. Toca corto de la izquierda. Intenta Tapia. Tapia se junta con Farías. Se equivocó Farías. Muy largo. Se molesta Tapia por ese zapallo. Que le mandó el todocampista Farías. En labores ofensivas Camino. Sí, porque se la ha tocado Tapia. Farías. Farías se la duele. Pero Tapia estaba más adelante. Así que se va al lateral para Iquique. Todavía no se le sale en la cadena a San Pedri. Todavía tranquilo. Le dieron un armonil. Al torre. Al goleador. Al asesino. Al destripador de Católica. Sí. Siendo que ha sido un partido complicado para la Católica. No ha podido salir. San Pedri no ha recibido ninguna penota tampoco. Así que un partido de estos 13 minutos. Donde sigue mejor deporte Iquique. La va teniendo Católica en zona defensiva con Cajelmájer. Jugando al centro con Ampuero. Va devolviendo con Cajelmájer. Ya viene a intoxicar la defensa de Iquique. Penota buscando a San Pedri. Devuelve la defensa de Iquiqueña. Va tocando corto por izquierda para Mena. Mena retrocediendo con Ampuero en el paseo central. Medial 1 de Aracosura. Ahí está Ampuero tocando. La retrocede para el portero Tomás Guillér. Cuidado. La va a perder Guillér. Llegaba González. La rechaza lejos. La manda a la tribuna. A la zona del desierto. Allá en el oriente. Va a jugar Iquique rápidamente. Saca de costado. No pierde tiempo. El equipo Iquiqueño no hace tiempo. Juega rápido. Corto. La pelota pasada a Medioterrero. Avanza Cajelmájer es el capitán. Va devolviendo zona defensiva para Casanova. Casanova va a cambiar a la zona de la derecha para Diego Orellana. Ahí está el número 20 del equipo Iquiqueño. 5 metros de la mitad de la cancha. Carril derecho. Toca al centro. Entrega para Sangüesa. Sangüesa a la izquierda para Casanova. Avanza Lucho Casanova. Pelota a la izquierda para el capitán Salinas. Va a pasar la mitad de la cancha. La toca para Puch. Explota Puch. Carril izquierdo. Primera, segunda, tercera. El bicampeón de América Puch. Edson. 30 metros. Manda la pelota buscando a Pino. Cajelmájer en una palomita espectacular. Evita que Pino reciba. Sale jugando a la vena en un cuarto de terreno en el pasillo central. Roma Iquique le va quedando a Cajelmájer. No hay falta. Si la hay. Cuerpo a tierra. Hombre al piso. El monito se da vueltas en el pasto del tierra de campeones. Sí. Sí. Que ha complicado justamente Alexander Aravena de Puch. Luego que finalmente le termina al pegando. Le puso un cachaval en la nuca. Sí. Pero fue Puch. Daba el pase para el jugador de Iquique. Pero no llegaba. Y bueno. Le cometen la falta desde el campo propio para la Católica. Y mencionar que Cristian el trabajo que está haciendo Deportes Iquique. Va a presionar recién sobre Alexander Aravena. Iban tres jugadores. Eso ratifica la intensidad. La presión que está haciendo Deportes Iquique. Sale jugando la Católica por izquierda. Pelota por elevación de Farías. Pasa medio terreno. Un taco de San Pedro y para Tapia. Tapia se acomoda. Retrocede en una medida luna. En una parábola. Atrás ahora con Farías. Farías en la mitad de la cancha. Toca al centro para Menosi. Menosi avanza por el paseo central. Pasó su antagonista. Cambia por derecha ahora. Va entregando para que suba el Guillezoto. Se proyecte diagonal interna. Toca corto. Buscando la presencia de Tapia de Aravena. ¿Quién se muestra? Avanza el jeque. Pierna zurda. Pelota al punto penal. Viene Tapia. Gol de Católica. 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 Sorprendiendo. Sorprendiendo Tapia. Sorprendiendo Tapia. Gol de Católica. 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 Ciudad Católica Pelota 40 metros Puesta con lienza En el sector derecho por el jeque La banda por elevación cerca de la área chica Y Tapia cabecea la peina Al poste derecho Con suerte lamentablemente Se le mete al portero Daniel Castillo Y sorprende la Católica que no había tocado Pelota se había defendido todo el partido Era una genialidad el jeque Y de Tapia Lo comienza a ganar la visita Cainiquique Minuto 16, minuto 16 del primer tiempo Cainiquique 0 Universidad Católica 1 Genialidad, tremendo pase puesto con lenza De derecha a izquierda Cambio de frente a la chica Entrando cabecea Tapia Que convierte el primero para Católica Minuto 16, primer tiempo Iquique 0, Católica 1 Gonzalo Tapia de cabeza, lo convirtió El estadio en Portales Para Chile y el mundo Está relatando Cristian Frey Segundo de Tapia en el torneo Sí, y después de una jugada que recuperan Entre primero Farías Después se lo toca Menosi Le queda a César Pinares Y este que se centraliza Levanta la vista Y ve que entraba Tapia por el sector izquierdo Y ahí se le levanta Un pase con lienza Como bien lo describe Cristian Frey Y cabecea ahí entrando en el área chica Al poste se la cambia de palo Se la cruza al arquero Daniel Castillo Al poste izquierdo El 1-0 para la Católica En la primera llegada clara Del equipo cruzado Otra vez la Católica con Tapia Se metió al área de carril izquierdo Tapia, Tapia maneja 22 metros Tapia sacó el disparo Rechaza a Casanova Le va a caer otra vez a Tapia Tapia, atención Tapia maneja Lucha, salta Tapia Va perdiendo Va recuperando González Sale para Iquique Hay una falta me parece Pelota por derecha La toma González En un cuarto de terreno No, 5 metros de la mitad de la cancha Pelota por elevación Desvalga Ampuero La pelota en medio terreno No quiere caer Iquique No quiere bajar su nivel Lo está ganando La Universidad Católica Y esto me cuesta decirlo Lamentablemente Porque Iquique era una máquina Camilo Barcelos Vicencio No tocaba pelota católica Era simplemente defenderse Y en una generalidad Todo se derrumbó Como decía la canción Eso te demuestra Bueno, acá Demuestra Refleja Cómo es el fútbol Que no siempre el que juega mejor El que tiene más oportunidades Finalmente tendría convirtiendo Pero sí Darle a Tapia Que es el que más ha insistido Ya había tenido un remate cruzado Previamente Iquique va a decir Jugamos como nunca Y perdimos como si Me recuerda A cuatro No voy a decir nada La pelota en medio terreno La va jugando el equipo de Católica Iquique Menosi Paseño Central Pasó la mitad de la cancha Dos metros de sesión enemiga Va Menosi Abrió por derecha Lo gana Católica por 1 a 0 Minuto 18 Minuto 18 del primer tiempo 1 para Católica 0 para Iquique La visita ganando Va Católica por derecha Con Soto La manda por elevación Casanova Se equivocó Viene el centro Canto el segundo Uy Se le caía a Tapia Era el segundo Sale jugando Se comienza a desarmar El equipo de Miguel El Chaito Ramírez Sale en contragolpe Por el centro Agárrate Sigue avanzando Pelota por derecha Entregaron para González La llevaba Hoyos Abrió más a la derecha Para Pino Como puntero derecho Pino el centro Pésimo de Pino Va recuperando Cajalmaje En el línea de fondo Limpia por izquierda Surdo Carril Poniente del estadio Tierra de campeones La pelota más atrás Para que la tenga Ahora el Keno El Keno jugando Para Farías En el vértice Del área grande Cerca de la media luna Cerca del emparado Del área Sale jugando Ampuero Ampuero la toca corta Entrega para Farías Se para Se frena Lavar perdiendo Farías Recupera González Carril derecho Avanza González 22 metros Entrega por el centro Pelota al disparo Se atrevía Disparaba fuerte Moya Lamentablemente La pelota se va desviada Llegó Tibiamente Quique Tibiamente Porque será Una pelota que pierde Agustín Farías Ahí La abre por el sector Finalmente por el sector Derecho de Portes Iquique Y saca el remate Joaquín Moya Pero se va lejos Del arco de Tomás Guillermo Somos estadio en Portales Estamos en Iquique Marcamos tiempo del partido Minuto 20 Minuto 20 Minuto 20 Del primer tiempo Minuto 20 Minuto 20 Minuto 20 Del primer tiempo Cero para Deportes Iquique Uno para Universidad Católica En estadio en Portales Para Chile y el mundo Está relatando El bombero del relato Cristian Frey La va dominando Pino Va perdido entre la marca De Menosi Pelota más atrás Para Apuero En un cuarto de terreno Pasillo Central Entrega frontal Para Farías Sale jugando por elevación A buscar a San Pedri Primero va a salir Y sale nomás el portero Castillo Toma la pelota Entrando en la media luna Se retrocede Se agacha y recoge la pelota Sale mal Se le entregó a Pinares Tres cuartos de terreno Carril derecho El diagonal de Pinares Contra golpe de Católica Viene el segundo Pinares Ahora el pase pésimo De borde externo Pierna zurda Jugó displicente al centro Se la pincharon Los hombres de Iquique Sale Puch A toda carrera Se equivoca Soto Ahora va Puch Carril izquierdo Primera, segunda, tercero Se enfrenta a Farías Se lo llevó Media vuelta Vuelta completa Paró Lo tomó Farías Se le iba Farías Se picó el bulldozer Lo tomó de la camiseta Y el señor Mario Salvo Indica que hay tiro libre Para Católica Y amarilla Para el todocapista Para Agustín Farías Claro, tiro libre Para Deportes Iquique Finalmente Y la tarjeta amarilla Para Agustín Farías Porque se le iba Finalmente lo tomó Y de la cintura De la camiseta El pantalón finalmente Lo dejó a Potín Pelado Exactamente Y tarjeta amarilla Falta tiro libre Para Deportes Iquique Del sector izquierdo Tiro libre para Iquique Aproximadamente A 32 metros Al oriente De la portería Que defiende Tomás Guillada Toma posiciones Farías Transpiran No les cuento Como los hombres de Católica Les corre el agua Tanto corrió Detrás de los Iquiqueños Pero este partido No es justo Este partido No tiene justicia Lo está ganando Católica Con una genialidad De Pinares Y de Tapia Se acomoda La mire en la marca ¿Quién le va a pegar? Camilo Marcelo Vicencio Será en su hoyos Uno de Hay dos jugadores Uno tiene que ser en su hoyos Y el otro es Puch Que abandona el terreno Viene la pelota Por elevación Llovida Buscar a Pino ¿Dónde está? Está mal ubicado Pino disparo Pelota desviada Intentaba Puch Que le quedaba la pelota Al sector izquierdo 22 metros Saca el zapatazo Fuera del arco Defendido por Tomás Guiller Finalmente después del tiro libre Rebotaba en un jugador De la Universidad Católica Y le quedaba Puch Pero se va fuera del arco De Tomás Guiller ¿Cuándo? Mencionó al Cristian Que después del gol Y Quique lo sintió Y la Católica tuvo dos aproximaciones Otra con César Pinares Que puede haber convertido Pero el partido sigue intenso Deportes y Quique Que da salida Genera peligro Sigue en 22 minutos Un buen compromiso Hay una falta Ahora cuerpo a tierra Un hombre de Católica Antes de medio terreno Es el toro El asesino El goleador Fernando Sanpedri Recibió caricia De Lucho Casanova Cargados al sector derecho En campo propio Finalmente Claro le comete la falta Se carga sobre Sanpedri A la altura del cuello Y reclama ahí El número 9 De la Católica ¿Te fijaste en la repetición Del gol? Que Tapia pensó Que iba afuera Se cae Cabecea Se cae En el sector izquierdo Se da dos vueltas Y pensaba que la pelota Estaba afuera Una vez que la vio Rodando dentro del arco Se lo celebrara Ni él se creyó el gol Ni él se lo creyó Alcanzó un cabecear Justo así Estaba como de lado Así Sin ángulo Sin ángulo Totalmente Las pelotas de Católica El tiro libre 5 metros Desde la mitad de la cancha Se juega a la izquierda Con Cajermacher La tiene en la muelo Avanza buscando medio terreno Juega por elevación A buscar la presencia Del Quero Mela Que desborda Va Quero Mela Viene en centro Tapia No te vas a rajar de nuevo Sacó el disparo Abajo Rastrero Razante Esta vez responde El portero De él en Castillo Tapia Comienza a explotar Comienza a despertar ¿Qué le dio Thiago Nunes A Tapia? Por lo menos Es el mejor de la Católica El agente ofensivo Del equipo cruzado Ha aparecido en todas las jugadas El gol Y bueno ahora Una jugada de Mena Finalmente para Tapia Que venía desde más atrás Saca el remate Y el arquero se queda Con esa pelota Castillo Antes del partido Le dio la partida De Chiquitolina Una máquina Tapia La pelota por izquierda Sale jugando Iquique La toma Hansalinas En medio terreno Se devuelve a zona propia Juega para Casanova Casanova va devolviendo Para el portero Luis Castillo Minuto 24 Minuto 24 Del primer tiempo 0 para Deportes Iquique 1 para Universidad Católica Que en el Tierra de Campeones Estadio completamente repleto Completamente celeste Juega Iquique La pelota de Puch A 40 metros Del arco enemigo Paseño central Cambia de frente Por derecha Para que se vaya proyectando Orellana La toma Orellana Pasa medio terreno La pelota por el centro Para Puch La marca de Aravena Gana, recupera Falta De Puch En contra de Gonzalo Tapia Lo marca el señor Mario Salvo 10 metros antes De la frontera enemiga Exactamente Estaba en el terreno propio Gonzalo Tapia Y finalmente Le termina convirtiendo La falta Edson Puch Cristian Y bueno Mencionar que Están finalmente Con un 4-4-2 La Católica que es lo que ha ido cambiando Aravena baja unos metros Y queda Tapia libre Y queda Tapia con San Pedro Finalmente en zona ofensiva Cuando le ataca Y Quique La Católica juega con 6 atrás Claro Baja Menosi Baja Aravena por izquierda Y hasta San Pedro Y baja a defender Menos Si no Ya tendríamos 3 Ya de Deportes y Quique Y Me ha sorprendido La falta de ubicación De Pino Que si bien es cierto Es goleador Pero me parece Que se ubica mal Le han mandado varias pelotas Y ha estado siempre mal ubicado Pino Exactamente Está afuera Está cargado ese sector derecho Principalmente Solo en las primeras jugadas Estuvo más de centro del entero Venía una pelota Buscando a San Pedro Y menos mal lo recibe Tampoco Anavena Le queda el portero Castillo Que sale jugando rápidamente Vía Salinas Entrega para Puch Pasaron a la mitad de la cancha Ataca ahora Hoyos La lleva el cuadro Y Quiqueño En medio terreno Va tocando ahora El sector central Para que la reciba San Cueza Pasa a la mitad de la cancha San Cueza Paseño central Cargado a la derecha Entrega para Orellana Orellana busca 3 cuartos Manta la pelota llovida Al área de Miga A buscar a Pino El cabezazo se la acomoda Viene Zapata Y la mandó fuera A la zona de Cabancha Allá Cayó en la zona de la popa La esmeralda Ese disparo del argentino Ensoño Pésimo Asqueroso Ordinario Bueno y se lamenta precisamente Por eso Después de que le aguantaba El jugador de Puertes y Quique En el centro En el área Y le pega pero muy por arriba Ni siquiera estaba cerca Del arco de Guillermo Va a salir jugando el portero Tomás Guillermo Minuto 26 Y ya del primer tiempo Lo gana Católica La visita por 0-1 Acá en el tierra de campeones Con este resultado Sube a cuarto la Católica Claro Esperando todo el desarrollo De la fecha Pero un importante Obviamente Después imagínate Ganarle Estar ganándole Al equipo que está en segundo Que estaba jugando muy bien Y bueno Finalmente Una pena No lo puedo creer No lo puedo creer Era una máquina Y que le escucha Me dio Fri Sanillo Adelante voy con usted Con este resultado La Católica Se empina A la cuarta casilla Con 12 puntos Siendo superado por Universidad de Chile Con 19 Iquique con 16 Y la Unión Española Con 13 unidades Esperando que mañana Juegue la U Partido que llevará Portales con Carlos Alberto Bravo Y colocó el domingo Con Cobrelo A partir de Llevar El lunes El lunes Perdón El lunes a las 20 horas Se la lleva atención El equipo de Iquique Va recuperando El Quiero Mena Insiste ahora Por el centro Orellana Cayó falta Cuerpo a tierra La marca el señor Salvo 30 metros frontal Se enoja Orellana ¿Hasta cuánto me van a pegar? Pobre Dice Orellana Lo bajaron Lindo tiro libre Buena posibilidad Para Iquique Camilo Barzano Licencio Si entre Agustín Farías Y Eugenio Mena Y Farías levantaba las manos Decía no, no Se lo convirtió en falta Porque ya tiene amarilla Pero es tiro libre Está acondicionado El todocampista Agustín Farías Sigue conversando Con sus ayudantes Sí, 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 sí Le dicen los hombres En la banca de Católica Sí, compadre ¿Cómo no, compadrito? ¿Dónde van a ir a chupar? En tanto Va a venir el tiro libre Le va a pegar Pucho Me parece Pucho toma la pelota Por lo menos Uno de los buenos De Deportes Iquique Que no fue destacado Al Toro San Pedro Y ya se le salió la cadena No le gustó el tiro libre Reclama No deja ejecutar El disparo Se enfrasca En una discusión Con el señor Mario Salvo Y se postula Para la segunda Marilla en Católica Exactamente Se postula Reclama ahí San Pedro Reclama mucho Está Hoyos también A lo mejor Está entre Pucho y Hoyos Que va a pegar Como le pegó el delante Hoyos Mejor que le pegue Puch ¿Alguna vez Puch? Se hizo un bolsito De tiro libre ¿No? Sí Se le pega bien Vamos a ver Cómo le va a dar Puch Hoyos Atención Mientras el disparo Tres hombres en barrera Uno Sampuero El otro es Menosi Y Guillermo llama Tapia Tapia ¿Qué estás haciendo ahí? Ven a ponerte la barrera Mientras Tapia Se fumaba un cigarrito Fuera de la cancha No mentira Para abrir el disparo Atención Ahora sí se ubica Tapia Como cuarto hombre en barrera Se retira uno Queda el tres Atención Soto Ampuero y Tapia Los hombres de la barrera La pelota abierta por izquierda Buscar a Pino Como siempre Y en el punto penal Cayó un hombre La pelota afuera Golpea la saca a Guillermo Hay un hombre en el terreno Me parece que es Sangüesa Hoyos Voy contigo No es Sangüesa Confirmado Sí Sangüesa Que cae justo en el punto penal Pero sigue caído Y si la jugada Justamente continuaba Y pudo haber sido Un gol de Deporte de Quique Pero ya se pone Pierre Ford Va Puch por derecha Ahora cayó Puch Falta Otro tiro libre Peligroso Sector derecho del área Enemiga de Católica Tres o cinco metros Antes del final de la cancha De la línea de fondo Cayó Edson Puch Lo bajó su compañero Su amigo El que era Eugenio Mena Y marca el tiro libre El señor Mario Salvo Otra posibilidad para Iquique Esperemos que nos busquen A Pino Que nos la chunta una Exactamente Y ahora nuevamente Eugenio Mena Finalmente le termina cometiendo Fuera del área Por el sector izquierdo El tiro libre Y nuevamente lo golpea Porque ya fue En la jugada anterior Y claro Fueron compañeros En la U El año 2011 Va a venir el centro Por derecha Atención Que él le va a pegar Será el mismo Puch Lo vemos González con problemas En el codo derecho Me parece que será Hoyos Esta vez ¿no? Hoyos Puede ser A ver Si es uno de los que Siempre ha estado En las pelotas Que tenía Dirige la barrera Guillermo Agazapado también Viene a la vena Váyase mañana Salga de ahí Córrase Pero es que Salga Pero es que Salga Retírese Le dice El señor Salvo A Menosi Pero lo que pasa Es que Fuera Fuera Una autoridad Va a venir el disparo Sí claro Va a venir el disparo Del argentino Hoyos Manos en Jarre Me parece que va a probar El arco Va a venir el centro De Iquique Minuto 30 Minuto 30 La jugaron El punto penal Disparo de Puch Pésimo Recuperación de Católica Contragolpe Toda carrera Vía Farías Entregue a Farías Que está muy lento Cambio de frente Por izquierda Viene a la vena La sacó Puch El mismo que se mandó El condono Pero va Católica Otra vez con Soto Soto se le escota Y la pelota se le escapa Va recuperando por izquierda Moya Moya y la pelota afuera Sacará Iquique Porque hay falta En contra de Moya Se demoraron un año Farías muy lento Para salir En el contragolpe Cruzado Exactamente Se demoró mucho Y eso permite Que Iquique se rearme Y bueno Finalmente la jugada Ahora recién Guillermo Soto Le comete la falta Al 7 Joaquín Moya Va a sacar desde el fondo El arquero Daniel Castillo Vamos a Estadio en Portales Transmitiendo el fútbol Fecha 8 Estamos en Iquique Marcamos tiempo del partido Minuto 31 Minuto 31 31 31 31 31 De la primera fracción 0 para Deportes Iquique 1 para Universidad Católica En Estadio en Portales Para Chile y el mundo Está relatando Cristian Frey Sale jugando Orellana Buscando medio terreno Tres metros antes La pelota por elevación Llovida A buscar en la punta derecha A González Se maneja a González Pierde Recupera al Quirobera Va tocando Centro para Farías Manda la pelota por elevación A terreno enemigo Va recuperando Sin problemas Casanova Casanova la va frenando Se va parando Va cambiando de frente Por izquierda Pelota para el capitán Hansalinas Sale a toda carrera Hansalinas buscando Medio terreno En el carrero izquierdo En el carrero oriente Del Estadio Tierra de Campeones Entrega por el centro Para Nadrus 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 toca frontal Para Puch Puch Y no está Pino Pero Pino ¿Dónde está? ¡Ay pobre! Perdón, 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 perdón Dice Pino Ya pues Pino Enchúfame Todas las pelotas A buscar a Pino Y así como Puch Está conectado Finalmente Estefan Pino Está muy larga Finalmente Se queda el arquero Guillermo con esa pelota Un nuevo aviso De Deportes Iquique Aproximación La va tocando En zona defensiva El número 6 El Casanova Pelota para el portero Castillo Sale Castillo En el punto penal Del Alconorte Arriba El cabezazo Defensivo De Cajelmájer Arriba La va dominando Farías La pelota Es por izquierda La va recuperando Puch 5 metros En zona enemiga Juega por el centro Entrega para Hoyos Va el argentino Pino Aguanta De espalda La protagonista 40 metros La pelota por derecha Va González A buscar a Pino Se metió Puch Al área Puch El de empate Puch La bicicleta Puch De fondo Me salió Ipo Y esperando a Puch Viene González Viene de fondo Centro Pino Se rajó Pino se rajó Y el gol de Iquique Hay gol de Iquique Pero a un lado Gol de Iquique Gol de Iquique Gol de Iquique Gol de Iquique Gol Del gigante Del tronco Pino Que estaba solamente Parado en la línea Del arco La pelota Le rebota Y entra Al arco De Iquique Y lo empata Iquique Pero están por lo menos Me parece justo Ahí Gol de Iquique Gol A mostrar las pistolas El tronco Pino Todo se inicia en medio terreno Con Hoyos Que avanza Entrega para Pino A 30 metros frontal Que aguanta de espalda El gran protagonista Abre por derecha Para González La pelota Viene hecho vida Le cae por izquierda Puch Que se mete en diagonal Dispara Rebote La pelota se abre por derecha Le queda otra vez a González Busca el hilo de fondo Manda el disparo Y le rebota a Pino Me parece en el brazo Vamos a revisar Y lo empata Iquique Minuto 33 Minuto 33 Del primer tiempo Deportes Iquique 1 Universidad Catónica 1 El gigante El tremendo El hombre de 4 metros Estefan Pino De rebote Lo empató En estadio en Portales Para Chile y el mundo Está relatando El bombero del relato Cristian Frey Séptimo de Estefan Pino En el torneo Si Una jugada que pierde La Católica En la zona del medio terreno La abren por el sector derecho Participa el propio Pino En la jugada Que la abre Después por el sector derecho De derecha a izquierda Puch Finalmente González Que manda Que gana línea de fondo Manda al centro Y ahí a Pino Finalmente que le rebota En el pecho Y finalmente Termina convirtiendo Ahí en el punto Finalmente ahí En la línea Y el 1 a 1 Para Deportes Iquique La reclama a la gente De la Católica Se está revisando ¿No? Parece que no Parece que se va a dar Se da el gol Vale el gol entonces Pero por lo menos Sabes que camino Aunque sea rebote Sea lo que sea Me parece que es justicia En este partido Porque ha dominado Todo el encuentro Tiene una llegada católica Dos a lo más de peligro El resto ha dominado Todo el partido Iquique solamente Se ha defendido La Católica Si se ha defendido Controla mejor Había tenido buenos pasajes Ahora en la Católica Después del gol Tuvo una Una llegada nuevamente Con Tapia Que la atajó Tapia que ha sido El mejor de la Católica Y después el resto De Portes Iquique Ha tenido la pelota Ha presionado Quizás le habían faltado Los últimos metros Porque no habían quitado Tanto al arquero Guillén Pero siempre el protagonista Va otra vez Iquique Pelota por izquierda Tensiona Sube rápidamente El hombre Edson Puch En la línea de fondo Busca por izquierda Busca por derecha Ahí está Puch Alejandro Mario Brando Lo van cerrando Se cierran los caminos Para entrar al área La va dominando Hans Salinas Hans Salinas En la pelota Y por el sector derecho Aparecía Pino Y la cabecea Pero se va desviado Del arco Guillén Reclama Que le toman la camiseta Pero lo desestima el árbitro Va Católica con Aravena En el tren El carril izquierdo De cuarto de terreno Haciendo bicicleta Haciendo marihuana Se para Santa Rosa Santa Rosa 1779 Le comete la falta Un cabezazo Con Gonzalo Tapia Pero el que saca En zona defensiva Juega largo Buscando Tapia Devolviendo El carril derecho De Orellana Insiste Católica con Tapia Recupera a la Católica Va a paso medio terreno Va Tapia por izquierda Atención Se llegó puesto Gonzalo 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 Orellana Al mío de fondo Sacó el centro Tapia ¿Quién llega al toro? El toro en el área enemiga Se limpió el camino El toro y el segundo El toro 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 que no perdona El toro que destripa Al portero Castillo Saca los sables Los cuchillos Y lo parte en cuatro No perdona esa jugada Que le queda entrando al área En el sector izquierdo Se limpia el camino Y dispara Arrasante Sin ángulo A la izquierda Y bate al portero Daniel Castillo Minuto 38 Minuto 38 Del primer tiempo La segunda jugada De peligro La aprovecha El destripador El asesino del área El matarife El goleador eterno Fernando Sanpedri Para que Católica Tome la ventaja Minuto 38 Minuto 38 Del primer tiempo Desborda Tapia Manda el centro Venía el toro Entrando al área Aguanta Se saca la marca De Casanova Que es un desastre En defensa Y define cruzado Y sale a volar A la izquierda El chofer De la jipeta Voladora Minuto 38 Católica 2 Y Quique 1 Y Quique 1 Católica 2 El goleador eterno El argentino Fernando Sanpedri Lo convirtió En estadio En portales Para Chile Y el mundo Está relatando Cristian Frey Todo de pie Señoras y señores Porque el chofer De la jipeta Alcanzó La marca De Néstor Ítalo Y cera 105 goles Con los cruzados Y una muy buena Jugada por el sector Izquierdo De la Universidad Católica Una pelota Una pelota que No alcanza a controlar El jugador de Deporte Y Quique En la zona de medio campo Que es Orellana Eso permite que avance Por el sector izquierdo De la Católica Tapia El mejor jugador Del equipo cruzado En centro hacia atrás La recibe Sanpedri Se saca la marca Y se saca la marca de Casanova Y define al poste Izquierdo El arquero Daniel Castillo El 2 a 1 Para la Católica Partida El tercero Del chofer De la jipeta En este torneo La pelota es del portero De Tomás Guillén En Católica Sabas Estadio en Portales Disfrutando el fútbol El día sábado Marcamos Tiempo del partido 40-40-40-40-40-40-40-40-40 Primer tiempo 1 para Iquique 2 para Universidad Católica En Estadio en Portales Para Chile y el mundo Está relatando El bombero del relato Cristian Frey Ataca Orellana Para Iquique Atención Sector derecho del área Centro Palomita de Cajelmájer Uy Como vuela Cajelmájer Parece un pajarita Segunda Palomita del Uruguayo De Católica Exactamente Después de una jugada Por el sector derecho De el lateral Orellana Y mirá La termina espejando Gary Cajelmájer En Uruguayo En Palomita Saque de costado Por derecha Para Iquique Bachaca Iquique Minuto 40 Partido que ha sido injusto Ya lo comentará Camilo Marcelo Vicenzo En el entretiempo Ha dominado el equipo De la tierra de campeones Todo el encuentro Católica Solo se ha defendido Y en tres llegadas Dos goles Con sus hombres Más desequilibrantes Tanto así Que ahora Anestesiaron A Gonzalo Tapia Hay tarjeta amarilla Para el número 33 Para Miguel Sacueza No Rectifico Para Orellana El número 20 El lateral derecho Finalmente le comete La falta Se ha proyectado Ha estado en ofensiva Orellana Y le comete la falta Ahí al número 20 De la Católica Es choque No sé Va con pelota dividida Y Tapia le pega La pelota Pero estaba puesto El pie No sé La falta fue De Miguel Sanhuesa Pero la amarilla Es para Orellana Por reclamos No sé No me tinca Bueno Donde manda árbitro Ahí tiro libre Para Católica En un cuarto de terreno Va a jugar Gajelmá El carril izquierdo Se nos va al primer tiempo Minuto 41 Minuto 41 Uno para Iquique Dos para Católica Estamos en la caldera Del Tierra de Campeones 10.000 espectadores Están viendo perder A su cuadro Atención Hay una colisión Amarilla Ahora para quien Amarilla para Y se va Se va nomás Farías Se va a ir Farías Camilo Marcelo Vicencio Para Menosi Se salvó Farías En Menosi En definitiva La falta La colisión Con Iquiqueño Lo marca el señor Salvo Voy al terreno Con Camilo Marcelo Vicencio Si es para Menosi Que comete la falta Estaba en terreno propio Cargado O sea el centro El número 8 De la Universidad Católica Que le comete la falta A Estefan Pino Tampoco me parece falta Y queda complicado Pero bueno La segunda Amarilla para Menosi Primero La amarilla para Menosi La segunda Para la Universidad Católica Se enreda Estaba muy fuerte La pierna de Pino La pierna derecha Que estaba de espalda Viene Menosi Y se enreda solo En la pierna de Pino Cae No me parece ¿Por qué para mí? Dice Menosi Pero ¿Por qué para mí? Si yo no hice nada Dice Menosi Pero ¿Por qué para mí? Dice Menosi Y Salvo dice Cállate Va a venir el tiro libre De Quique Viene el tiro libre Para Deportes Y Quique Vamos a ver si es putz O Ollos Y era más falta de Pino Que de Menosi Estoy viendo acá el monitor Le meten Los estoperoles Pino En la canilla Menosi Era más amarilla Para Pino Que para Menosi Bueno Errores termitales Primer partido Que Adiestra el señor Salvo En la pelota por elevación En la pelota por izquierda Arriba Pino La pone en el aire La saca Farías Intenta salir Pinares Aparece este Pinares La pelota en un cuarto de terreno Aguanta el Quique La limpia por el centro Estrega y la empujona Recupere Quique Le aguanta Menosi Media vuelta Vuelta completa Falta Bajaron a Menosi Que se hace un autopase De media vuelta Y le va a decir El número 32 Hoyos Ya es una basura Se para Empelotado Menosi Voy al terreno Camilo Cuando avanzaba Por el sector derecho Quería salir La Universidad Católica Y le comete la falta Al 8 Menosi Se transforma Se empieza a calentar El partido Ya con los mejores Deportes y Quique Y la Católica Y empieza a caer La cara de Miguel Ramírez Se empieza a desfigurar Y empieza a estar triste Serio Miguel Ramírez Y ahora empieza a transpirar Pasó la mitad de la cancha La pelota larga Por elevación A la punta izquierda Para que aguante Puch Puch a 22 metros Maneja Puch Se la pimotean Puch dispare Puch no le queda cómoda Recupera Menosi Sale Católica Contra el golpe La lleva Tapia La yema Tapia La lleva Tapia Limpia por izquierda Viene toda carrera Mena Mena en la primera Segunda Tercera Manda la pelota larga Para correr a Aravena Le va a ganar a Aravena El portero En el último minuto Bien la pincha Daniel Castillo La manda afuera Ya veía que Castillo Lo hacía penal a Aravena Es tiro de esquina O saque de costado Camilo Marcelo Vicencio Para Católica Saque de costado Pero tuvo que salir De emergencia Rápido El arquero Daniel Castillo Porque si no Se le metía a Aravena Pero es saque de costado Antes de la línea de fondo Sacará Católica Se nos va al primer tiempo Tenemos tiempo cumplido Minuto 45 Minuto 45 En este momento La tiene Católica Por izquierda Aguanta Tapia Logra sacar el centro La rechaza pésimo La defensa de Iquique Va a salir por derecha Rápidamente El número 32 Hoyos Hoyos se equivoca Recupera Sanpedri A 35 metros Del aco enemigo Toca corto con Pinares Pinares por la derecha Para Soto que sube Soto se para Soto se frena Diagonal interna Juega Y la habilita Venaz Y el toro se queda estacionado Recupera Castillo Sale el portero Castillo Juega largo por elevación De buscar a Pino Punta derecha Aguanta Pino Pasada la mitad de la cancha Siete metros El son enemiga Se pasea Pino Por toda la mitad del terreno Se para Se frena A Milita bien por derecha A correr Atención Hoyos No va a llegar Hoyos Llegó Hoyos Salgó la pelota Lina de fondo Se cayó el guardalínea Centro de Hoyos Punto penal La saca católica Va a insistir el equipo Iquiqueño Otra vez de Hoyos Hoyos por izquierda Hoyos por derecha Hoyos borde externo Pierna zurda Entrega para Orellana Centro por elevación Remota en Mena Insiste Orellana Otra vez de cabeza Punto penal La va sacando Otra vez la defensa Cruzada Va a insistir Iquique La tiene Orellana Busca el desborde Por derecha Centro La rechaza Mena Pelota afuera Saca Iquique En tres cuartos de terreno Ya la va teniendo El número 33 Miguel Sangüesa Va retrocediendo Medio terreno Ahora Casanova Avanza Casanova Es una enemiga Centro Punto penal Acomoda Muy displicente El cabezacito De Joaquín Moya Dándose vuelta Pero si no había nadie Dice Moya Si estaba Pino En el centro Para colaborar Y convertir el empate Si se generaba Por el sector derecho Nuevamente la jugada Y ahora la manda Joaquín Moya Pero se queda El arquero Guillermo Con esa pelota Va a salir Cuando recordemos Se dieron tres minutos Y ya se ha jugado Más de un minuto Tres minutos más Vamos a jugar En este primer tiempo Ya tenemos uno de agregado Va a jugar el portero De Católica Guillera Juega por elevación Pelota Tres cuartos Arriba El cabezazo defensivo Del número 33 Sangüesa E insiste Católica Recupera Iquique Sale jugando Vía Jansalinas Pasó a la mitad De la cancha Abrió con Puch Recupera El equipo cruzado Va con San Pedri Pasó a la mitad De la cancha Punta derecha El toro El toro El toro Maneja el toro Va el toro Lo botaron al toro Cayó el toro Falta Se armó la toletole Se agarra el toro Con Casanova Pide amarillo Casanova No Si la falta De Católica No En definitiva Fue del toro Voy contigo Camilo Marcelo Vicencio Si Sale jugando El equipo del norte La va llevando Por el centro Con Ladrus Ladrus cambia Por izquierda Entrega para Hansalina Pasó a la mitad De la cancha Toca el centro Corto Para que maneje Hoyos Poco manejo Del argentino Hoyos En estos últimos minutos Camilo Poco Y tanto así Que se la dio Católica Atención Contragolpe Viene Tapia Tapia por el centro Se va abriendo A la izquierda Tapia 30 metros Va a disparar Dispara usted Disparo yo Pasó Va la Tapia La perdió Recupera el mismo Hoyos Sale jugando En el pasillo central La barca de Pinares Cambia por izquierda Entrega para que suba El equipo Iquiqueño Otra vez De Hansalina Viene el centro Por elevación A buscar a Puch Cargado a la derecha Ahora Ahí está Puch Sube también Orellana La gana Puch Se va en diagonal Interna Edson Edson la toca Para Orellana Sector derecho Del área 5 metros De final de la cancha Centro de rebote Perota al córner O saque de costado Me pareció No es córner 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 Pero no va a haber córner Porque el partido terminó El primer tiempo Terminó 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 El primer tiempo Lo gana Católica En un partido poco justo Acá en Iquique Los goles en el minuto 16 Gonzalo Tapia, cabezazo cruzado Luego los 34 De rebote de media tijera De marihuanza Lo empató el gigante Estefan Pino Dejando las cosas, Católica 1 Iquique 1, y en el 38 El toro, el asesino puso El definitivo, Iquique 1 Católica 2, primer tiempo terminado Nos vamos a descansar Usted lo vive, usted lo siente Con la pasión de los que saben Con el equipo que viajó Iquique El equipo de Estadion Portales El primer tiempo terminó Relató para Estadion Portales Y su red de emisoras en todo el país Y para el mundo www.radioportales.cl Cristian Frey Florencia tiene un monito Pero lo tiene amarrado Pero lo tiene asustado Que no te vayas en goles Con comercial IAC y compañía limitada Tendrás los mejores laminados decorativos De alta presión Marca Pertec para tus proyectos Acércate a nuestras oficinas De San Ignacio 1010 Santa Rosa 1779 Avenida Mata 446 Y Portugal 501 ¿Quieres tener lo mejor y sin pagar de más? Las mejores series de televisión Mejores eventos deportivos Equipo transportable Películas y series 24-7 Transforma tu TV a Smart TV Llama 973-718-989 Twitter Arroba Pan Chops ¿Quieres saber todo lo que pasa en los deportes? Visita www.radiosport.cl Programas, noticias, entrevistas, reportajes y más www.radiosport.cl La Deportiva de Chile Aprovecha el entretiempo Para ser parte de nuestra comunidad virtual En Twitter, Facebook e Instagram Nos encuentras como Radio Portales Que en tu casa no falte termolaminados de León Porque contamos con la tecnología alemana De última generación Uniendo el país de norte a sur A través de la señal de estadio En Portales En Antofagasta Como siempre Como es habitual Estamos a través de Omega La Radio En Antofagasta El partido abrió el marcador en el minuto 25 Con gol de Pablo Aránguez Y parecía que claro El cuadro hispano podía aprovechar Esta delicada situación que vio El cuadro de Leverton de Viña del Mar Donde hubo varios casos de molestias estomacales Intoxidación De algunos jugadores del Leverton de Viña del Mar Que estuvo a punto de impedir Que se presentaran algunos jugadores del elenco Oricielo Pero claro Posteriormente Leverton sacó fuerzas de flaqueza Y en el segundo tiempo Logró la remontada Con goles primero De Rodrigo Contreras El conocido ex delantero del CEA Deportiva de Antofagasta En el minuto 73 Y luego del ingresado Matías Campos López El ex auta y palestino Quien la anotaba nuevamente a la unión Pero en este caso En el minuto 80 De partido Y parecía que Leverton Se llevaba la victoria Pero el cuadro hispano Tuvo una espectacular remontada Porque en el minuto 85 Bastián Cháñez Marcó el gol del empate Parcial El 2 a 2 A los 85 Y luego en el tiempo De descuento Valentín Adamo El delantero argentino El delantero uruguayo Diego en el minuto 90 En más uno Marcó el 3 a 2 Y finalmente Diego El pulpo González En el 90 más 5 Ya en el tiempo Agregado Marcó el 4 Hubo algunas polémicas Porque por ejemplo Hubo un gol anulado Al cuadro De la Unión Española Por una infracción previa Que obviamente Será en materia De análisis El día lunes Por René de la Rosa Y aparte La gente de Leverton Reclamó un podazo De Pablo Alang Que no hubo sanción En el segundo tiempo Entonces hubo varias polémicas En este partido Que obviamente La iremos repasando El día lunes Con René de la Rosa Y lo cierto es que Unión Española Llegó al tercer lugar Con 13 puntos Bien digo Y quedando solamente Por detrás De la U Y de Portiquique Que está perdiendo En este minuto Ante la Católica Así que muy buena Campaña de la Unión Que de a poquito Se mete En la zona de Copa Libertadores Mientras que El cuadro de Everton Se quedó séptimo Con 11 puntos A la espera De lo que hagan Colo Colo De Cori Los Añulenses Y los demás equipos En esta tabla De colocaciones Y en la próxima fecha Everton visitará A Unión La Galera El día 19 A las 20 y 30 De Nicolás Chaguán Y contemos que Unión La Galera Juega antes Porque tiene que estar La otra semana En Copa Sudamericana Mientras que Unión Española Recibirá a Deporte Copiapó El día domingo A las 5 y media de la tarde En el Estadio Santa Laura Todas las reacciones De lo que habló Esteban Solari Que por lo demás No puso como excusa Esta situación De los jugadores De Everton Que sufrieron en la prea Algunos problemas De salud Y todas las reacciones De Miguel Ponce Estarán en las próximas ediciones De Estadio Portales El día lunes Estimados muchachos Un fuerte abrazo Desde acá Desde el Estadio Santa Laura Unión Española 4 Everton de Viña del Mar 2 Buenas noches El reporte de Lorenzo Valderrama Desde Santa Laura Para el 4 a 2 De Unión Española Frente a Everton de Viña del Mar El comentario De los primeros 45 minutos Para Iquique 1 Universidad Católica 2 Lo comenta Lo analiza Lo desmenuza A la manera De Estadio Portales Y la red de medios unidos Camilo Vicencio Santelices Si Y que ha sido un partidazo Hay que partir Comenzar por ello Un partidazo Por lo que han mostrado Ambos equipos Y quizás En el resultado No, de hecho lo vamos a decir En el resultado No se refleja Quien ha sido mejor Pero no siempre así Bueno Que el mejor Se ponga en ventaja Y es Deporte de Iquique El que presionó Es un buen equipo Iquique Presionó bastante En el campo contrario Por momentos Iban varios Jugadores de Deporte de Iquique Sobre Los de la Universidad Católica Le costó mucho salir Al equipo cruzado En esos 9 minutos Lo pasó mal La Católica Entrando principalmente Por el sector derecho Buscaba El equipo Con César González Con Bueno Buscando a Hoyos Joaquín Moya Joaquín Moya También que fue Protagonista de esos minutos Sacó un remate Que pasa Igual desviado al arco De Tomás Guillier Después Después se fue diluyendo Moya Por lo menos Tuvo dos remates Desde fuera Desde fuera Del área A la altura De la media luna Y el resto Pero principalmente Por el sector derecho La participación De Orellana Que también ha sido Interesante En este En este primer tiempo Y después Bueno ya En el minuto Después de ya En el minuto 9 La Católica Algo tuvo Una aproximación Podríamos decir Con Gonzalo Tapia Una pelota larga Agustín Faría Desde el campo propio Y Gonzalo Tapia Que finalmente Después lo marcan Los jugadores de deportes Y Quique Logra sacar el remate Pero muy débil Y el arquero Castillo Daniel Castillo Se queda con Esa pelota Mencionar que la Católica Igual está con Con un 4-4-2 Ahora está finalmente Porque Aravena Retrocede No está con ese 4-3-3 Que tenía 4-3-3 Que tenía la Universidad Católica Y lo ha dicho El técnico Tiago Núñez Por lo que Porque no tiene Ese ida y vuelta De los extremos Así que Bueno Está Retrocede más Aravena Y bueno Gonzalo Tapia Que ha tenido un partidazo Ha sido el mejor De la Universidad Católica Y el compromiso Hasta el momento Y bueno Ahí tuvo una De las ocasiones Gonzalo Tapia Principalmente Y Deporte de Iquique De a poco fue Bueno Siempre mantuvo la presión La presión Y la Católica Intentó por varios momentos El partido Con pelotas Largas Y así fue Como aprovechaba Precisamente A Gonzalo Tapia Hasta el minuto 15 Que ahí se genera La jugada Por el sector Derecho Es una pelota Que recuperan Entre Agustín Farías Se le toca Menosín Después la recibe Por el sector Derecho César Pinares Y Pinares Que se centraliza Levanta la vista Y ve que Gonzalo Tapia Va por el sector Derecho Y ahí Alcanza a llegar Tapia En la entrada Del área chica Cabecea Hacia el poste izquierdo Del arquero Del arquero Castillo Y convierte El 1-0 Para la Universidad Católica De ahí Esos minutos Lo sintió Ahí de Porte Iquique El gol Y fueron los mejores De la Universidad Católica Tuvo la oportunidad De convertir Otro gol Precisamente Después con César Pinares Una jugada Que se genera Por el sector Derecho Y ahí Bueno Después de Iquique Le costó Algunos minutos Recomponerse Pero después Comenzó a tomar Protagonismo Con Puch Buen nivel El de Edson Puch También ha sido El mejor De Porte Iquique Avanzando bastante Por el sector izquierdo Después incluso En algunas jugadas Por derecha Él que tiene Más movilidad En Iquique Y bueno Llega Tuvo algunas jugadas Siguió intentando Con remates O buscando a Pino Pero Pino No estaba dentro Del área Lo comentamos En el partido Iba saliendo Se cargaba En el sector Derecho Incluso Hasta como un puntero Sabiendo que Por la estatura Él no tiene La característica De puntero Pero finalmente Llega una jugada Que es bien Invanada Que la Católica La pierde La zona De medio campo La abre Por el sector Derecho El propio Pino La aguanta Por el centro Del campo De juego Para que Por el sector Derecho Apareciera César González Que engana La línea De fondo Finalmente Y ahí El propio Pino Llega a cerrar Y le rebota Finalmente En el pecho Y bueno Después De una contorsión Logra sacar Y convertir El 1 a 1 Así son los goleadores La primera jugada Que tocan Y bueno Estaban en esa posición En el área En el área chica Para finalmente Convertir el 1 a 1 Que era lo que más merecía El deporte Pero bueno Sabemos que el fútbol Igual no es por Merecimiento Pero lo logra Finalmente El 1 a 1 Y después La Universidad Católica Siguió En esa línea Siguió parejo El partido Pero ha sido un partido Intenso Por parte de ambos Equipos Se nota también Se nota la parte Defensiva También de la Católica Después El equipo cruzado Tuvo otra jugada Recuerdo Por el sector izquierdo Con Eugenio Mena Manda la pelota Hacia atrás Para Tapia Tapia finalmente Que termina rematando Y se queda el arquero Castillo Con la pelota Y bueno Nuevamente Otra jugada Por el sector izquierdo Para Gonzalo Tapia Que finalmente Manda el centro hacia atrás La recibe San Pedri San Pedri Que se saca la marca De Casanova De Luis Casanova Y termina convirtiendo Al poste izquierdo Del arquero Castillo Para el 2 a 1 De la Universidad Católica Y así termina La primera parte Del compromiso El gol fue 2 a 1 De la Católica Fue en el minuto 38 Después Hubo alguna jugada Algún remate Pero que se fueron Desviados Por parte de Deportes Iquique Pero acá hay que destacar La propuesta Cómo se ha jugado Y en eso Destaco Sobre todo Resalto Lo que está haciendo Deportes Deportes Iquique Un equipo que va a presionar Le costó generarse También algunas ocasiones Más claras De gol Buscaron mucho A Pino De repente Por producto De la estatura Que tiene El número Que tiene Precisamente El número 8 De Deportes Iquique Y la Católica Que también se ha visto Un mejor Un mejor En esta segunda parte Mejor en esta primera parte Bien digo Un buen compromiso Ha ido mejorando Que no te metan goles Con Comercial IAC Y Compañía Limitada Tendrás los mejores Laminados decorativos De alta presión Marca Pertec Para tus proyectos Acércate a nuestras oficinas De San Ignacio 1010 Santa Rosa 1779 Avenida Mata 446 Y Portugal 501 Tenemos cambios En Deportes Iquique Camilo Barcelo Vicencio No Y en Católica Tampoco No En la Católica Tampoco Vamos a revisar De todas maneras Vamos a confirmar Tú me lo cuentas Va a comenzar el segundo tiempo En esta segunda fracción Iquique atacará De sur a norte De norte a sur Lo hará El cuadro de Católica Arranca Nos vamos con el segundo tiempo Acá en el Tierra de Campeones Iquique 1 Católica 2 Usted lo ve Usted lo siente Con la pasión De los que saben Por Estadio en Portales Comienza el segundo tiempo Del partido En Estadio en Portales Relata Cristian Frey Va buscando Deportes Iquique Va recuperando a la Católica Va saliendo En un cuarto de terreno Paseo central La maneja el argentino Menosi Cambia por izquierda Para que suba el Keno El Keno buscando la presencia De Pinares Pinares por izquierda Va perdiendo Va recuperando Deportes Iquique La pelota en medio terreno En toda frontera Se lucha Se brega Recupera Recupera pero con falta El equipo de la Tierra de Campeones Nada dice El señor Salvo Va Iquique Va recuperando a Faría La pelota corta Y un hombre de Católica En el suelo Me parece que es Aravena Voy contigo Camilo Marcelo Vicencio Es el monito Alexander Aravena No El toro El toro Fernando Sanpedri Si está con la camioneta El toro Fernando Sanpedri En una falta Que le comete Lo pisa con el taco En el pie izquierdo Si Y cae Fernando Sanpedri No sé si será con Con intención El señor Salvo Dice que Nada por ahora Solo se suspende el partido Para que sea atendido El goleador cruzado Exactamente Lo alcanza a pisar Pero claro Finalmente no era Obviamente con Con la intención Porque él quería levantar La pierna Pero obviamente No termina Pisando ahí En el empeine Por esa altura Le van a aplicar Cloruro de Tilo En Sprite A Fernando Sanpedri Aprovechan de hidratarse Los jugadores De ambos equipos Exactamente Y mientras Está siendo atendido En el campo Digamos que es Por el sector derecho Esta jugada De Fernando Sanpedri Estaba En el terreno Contrario Te pregunto Camilo ¿Qué debe hacer El deporte de Siquique Para poder doblegar Esta Católica Que ha tenido Bajo nivel De jugadores Como por ejemplo Farías Pinares Que ha estado pésimo Casi no ha aparecido El mismo Aravena Que también ha tenido Trabajo Pobre Ha trabajado más En defensa Y bueno Los cuatro En el fondo Que han evitado Que lo gane Quique ¿Por dónde debe pasar A lo mejor Alguna modificación? Es que en la banca A ver ¿Vamos a revisar La banca De todo esto? Revisemos la banca De Quique De Católica Revisemos las bancas Tiene a Daniel Zapa Lázaro Romero Álvaro Ramos Con la número 11 16 Alonso López 22 Álvaro Delgado 26 Fabián Espirosa 30 Matías Blas Que tiene con el Arquero suplente Número 1 Vicente Bernedo 15 Cristian Cuevas 30 Nicolás Castillo 24 Alfonso Parot 11 Clemente Montes 6 Alfred Canales Y 7 Joaquín Torres A lo mejor el chanchi Podría cambiar el partido Podría ser una opción Acompañando ahí también Acompañando a Pino Podría ser Va Atención Y Quique Buscando La saca de emergencia Soto el corner 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 Para Deportes Y Quique Sector Número Número 3 Y va Edson Putz Vamos a llamar A ver quién va Sector izquierdo Mientras tanto Flamean las banderas En el tierra de campeones El señor Salvo Acomoda a los hombres En el área peligrosa Miguel Ramírez De instrucciones Va a venir el disparo Por izquierda Le va a pegar El número 32 El argentino El soños Atención Que se están tomando En la zona de la línea Tanto Y Quique El número 17 González Como el portero Que hierra Va a venir el disparo Puede ser la posibilidad De Deportes Y Quique De empatarlo Atención El argentino Le va a pegar El soños Se ha entrado Llovido Cabezazo defensivo De San Pedri Hay posición De adelanto Tiro libre Que favorece A Deportes No A Universidad Católica Rodolfo Herrera ¿Quieres tener Hay en empujones Amarilla? Y se la ganó Se la ganó Se la ganó Se la ganó Se lleva el premio Tanto lo buscó Hasta que es lo que consiguió El toro San Pedri Amonestado Católica Sí Nuevamente con ese duelo Con Luis Casanova Claro Lo va finalmente Lo va a cometer en la espalda Lo atacó por la espalda Por la espalda Sí Va con el codo Y va directamente A cometerle la falta Así que Bueno Desde el primer tiempo Que estaba ese duelo Y ahora le muestra La tarjeta amarilla El señor Salvo le dice Vení ese rato Digamos Toro Pero si yo no le hice nada Dice el toro Pero Ya fue Amonestado El goleador cruzado Reanuda Deportes Iquique con Juan Salinas La pelota para Casanova 10 metros Desde la mitad de la cancha Paseo central Va cambiando a la derecha Para Sangüesa Sangüesa Y otra para Casanova Claro que sí Ahí está Casanova La mete frontal Pasa a la mitad de la cancha La pincha católica Malo lo de Casanova Se fuerza Aradruz para recuperar Va Tapia Uh Lo atropellaron Falta Cuerpo a tierra Lo atropelló Diego Orellana No No es Orellana Es en definitiva Miguel Sangüesa Que le dio Al mejor hombro de la cancha A Tapia Lo bajó exactamente Estaba unos metros Más adelante De la zona Del medio terreno Y va Y queda complicado Ahí en la cabeza La parte posterior Gonzalo Tapia Dos veces le ha pegado La nuca ya Tapia Sí, sí Estaba complicado Justamente Gonzalo Tapia En este compromiso Mal Ahí cae No, ahora le dan las costillas Y se desliza Tapia Y ahí se pega en la cabeza En la caída En la parte Y además se tuerce En la muñeca En la caída Y en ese desliz Que tuvo ahí Tapia Sí, va fuerte Como un empujón También va fuerte Miguel Sangüesa Pero no hay tarjeta Tiro libre para Católica Agazapado El portero De Diego Castillo Lo gana Católica Por 1-2 Acá en Iquique Ha bajado su nivel El partido En estos cinco minutos Del segundo tiempo Ahora comienza A manejar los hilos El equipo De Tiago Núñez La pelota en defensa Va recibiendo Castillo En la medialuna Del arco Del sector norte Guiller rectificó Sale Guiller Intercepta El gigante Estefan Pino La pelota fuera del terreno Ahí saque de costado Que favorece a Católica Saliendo en un cuarto De terreno Carril derecho Está listo Soto Para servir En saque de costado Instrucción de Tiago Núñez La mete Soto La manda por elevación Farías Medio terreno Cayó Otro hombre Otra vez el toro Ahora se cobró venganza Me parece Casanova El toro Yace en el campo Del tierra de campeones Camilo Sí, unos metros Más adelante Por el sector derecho Un metro más adelante Del medio terreno Y queda complicado La zona de la espalda En esa zona Cintura, espalda Así por ahí Me parece un rodillazo De Casanova A ver la repetición Claro, ese duelo Está sacando chispas Fue en la espalda finalmente Y cae mal Es el tema de Y también cae mal Farías Queda complicado La misma zona Así que Dos jugadores De la Universidad Católica Se reanudó el partido Va, atención Iquique Le sacan poro Por izquierda Saque de costado Cinco metros De final de la cancha La va a jugar Hansalina Es el capitana Atención En tres cuartos De terreno Se van tomando Todos San Pueblo Toma Pino Para que no despegue La mete Casanova Atención En el área chica La rechaza Católica Insiste Nadrus Rechazo De la gente De Iquique Sale Católica En contragolpe Vía Tapia La pelota por derecha Pide mano 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 Pare Pare Tapia Mandaba al centro Y había una mano Donde Quiqueño Tiro libre Para la Universidad Católica Si Desde el campo propio El sector derecho Está Pero el compuero Que ya toma Esa No Lucas Menosi Toma esa pelota Minuto 8 Minuto 8 Del segundo tiempo Uno para Iquique Dos para Católica Va a jugar El argentino Menosi Y 20 metros Desde la mitad De la cancha En paseño central Jugó Menosi La pelota Buscar A Tapia A San Pedri Que cae otra vez Empujado Por Luis Casanova Sale Iquique En el carril izquierdo La pelota para Puch En medio terreno Se la deja Para que suba Hans Salinas Otra para Puch Avanza Puch Atención Toma Carrera Lo persigue Ampuero ¿Quién va a ganar? Gana Ampuero Pero la mandó El corno de taco No se complicó Corner 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 Sextor Poniente Para Iquique Número Cuatro Vamos a ver Le va a pegar El argentino Hoyos Atención Borde interno Pierna zurda Sube San Pedri Baja Mejor dicho Defender Bajan todos Los hombres cruzados Lo mismo Tapia Lo mismo Faría Centro por elevación Pasado Cabezazo de Pino Punto penal La saca la vena Va quedando En medio terreno Insiste otra vez Iquique Orellana La mandó lejos Cayó a la calle El balón Habrá saque de portería Para Universidad Católica Rodolfo Herrera ¿Quieres saber Todo lo que pasa En los deportes? Visita www.radiosport.cl Programas Noticias Entrevistas Reportajes Y más www.radiosport.cl La deportiva de Chile Avanza Cajelmaje Limpia por izquierda Con Mena Mena para Pinares Pinares Cae Falta Nada dice El señor Salvo Recupera Aquí que viene El contragolpe Por derecha Pasaron la mitad De la cancha Agárrate Que va manejando La druz El uruguayo La filtra Por derecha A correr El número 17 González Busca línea de fondo Por izquierda Por derecha Pelota por elevación Le queda Hoyos entrando Al área Hoyos busca penetrar Quería pasar Maravilloso Pelota por elevación El borde interno De la pierna De la pierna derecha Limpia por izquierda Se la entrega Capitán Hansalina Va a buscar Una de fondo Centro Pasado La pelota Cae al otro lado La recibe Todavía Otro Iquiqueño Más Va retrocediendo Más retrasando Para Orellana Orellana Y la pelota Punto penal Muy larga A buscar a Pino Todas las pelotas A buscar a Pino Todos los balones Esta vez Se va Fuera del terreno Rodolfo Herrera Yomten Saque de portería Para Católica Cada día Somos más Únete a nuestras Redes sociales En Twitter Facebook E Instagram Nos encuentras Como Radio Portales La pelota de Católica Saliendo en zona propia Pelota en medio terreno La va a dominar El Toro No puede Va rechazando La defensa de Casanova Va luchando en medio terreno El taco Que no sirve De Tapia Le queda igual Aravera Y hay falta En contra de Tapia De Hansalina Lo marca El señor Mario Salvo Si por el sector derecho Ahora estaba Justamente Gonzalo Tapia Y la falta Sobre Hansalina Tiene libre para Iquique Va a jugar Iquique En medio terreno Lo gana Católica Por 1 a 2 Transitamos El minuto 12 Minuto 12 Minuto 12 Del segundo tiempo 1 para Iquique 2 para Católica La juega Farías La pelota larga No puede El Toro El que si puede Es el portero Daniel Castillo Que sale jugando Rápidamente por derecha Vía Orellana Avanza Orellana En un cuarto de terreno La pelota larga Por elevación Transiciones largas Vamos a buscar A Estefan Pino Hay un rebote Pelota afuera Sacará Iquique En tres cuartos de terreno Un carril derecho Viene subiendo Orellana Se muestra González Se muestra Hoyos Se muestra También El número 5 Con Uruguayo Nadruz La pelota Para Nadruz El rebote En la Católica Vuelve a quedar La pelota El terreno Iquiqueño Cambia por izquierda Va recibiendo Ahora Hans Salinas Intenta el túnel Con Aravena No funciona Otra de Salinas Bicicleta Se para Se frena Retrocede Para Casanova Casanova Para el portero Castillo Medialuna Del Arco Sur Devuelve Para Casanova Por izquierda Arma Teje Urda Diseña Construye Edifica Gesta Enhebre El fútbol Casanova Avanza Frente Levantada Cuerpo Guido Buscando Medioterreno Cambio De frente Por derecha A buscar El desborde De González Que corre Se le va a ir Se le fue Pero sacó El centro A las manos Del portero Tomás Guiller Jugamos El minuto 13 Lo sigue ganando Católica de visita Lo comentan portales Camilo Marcelo Vicencio Y el partido se mantiene En la misma tónica Del primer tiempo Comienza tal cual Con Iquique Teniendo la pelota Presionando La Católica Le cuesta salir Bueno van avanzando Los minutos Se siente ya En la parte de física Por parte de la Universidad Católica Iquique Bueno la jugada De mayor peligro Fue la de La de Joaquín Moya Que saca el remate Que la etapa de Guiller El resto son más Aproximaciones Del equipo De deportes Iquique Con put Principalmente Por el sector izquierdo Ya van a comenzar A venir las modificaciones Tal como tú lo decías Baja el nivel De ambos equipos Producto del cansancio Ya cuando el reloj Marca el minuto 14 Del segundo tiempo Ahí saque de costado Que favorece a Católica Lo va a jugar Soto el Guille Ahí está Soto Con la pelota Sobre la testa La mete Soto La devuelve el toro Se la entrega Iquique Sale jugando El cuadro de la tierra De campeones Vía el número 7 Moya Moya Destapa Entrega para Hoyos La pelota es de vuelta Por Católica Sale y le queda En ataque Atención a San Pedro Y Paseño Central Limpia bien por izquierda Viene segundo el Quiromena Tres cuartos de terreno Una pizca al centro De la cancha Toca corto para Menosi Menosi retrasa las cosas Se demora Menosi Entrega para Faria Faria para Menosi La marca de tres hombres Limpia por izquierda La pelota para el Quiromena Se demoraron mucho Menosi lento Como una torre de Tuga Camilo Marcelo Vicencio Me recuerda a Sangüesa Se demora un año Menosi en la salida Se demoró mucho Faria también Le empezó a entregar Justo también Llegaban exigidos Se demoró la Católica En el control del medio campo Va la Católica Y la pelota mala del Toro Se fue fuera del terreno Sacará Iquique en un cuarto Se van a venir los primeros cambios Ya calienta el Simbi En Católica Ya está recibiendo Las instrucciones Se está poniendo La camiseta La 15 Cristian Cuevas Va a luchar por izquierda Seguramente Se va a fajar ahí Con los hombres De la zona derecha De la defensa Con Orellana Con César González Buscará romper La zona zurda Para la Universidad Católica Pero acá En la zona zurda Viene Puch Atención De con él De Puch Se metió al área Se cierra el soto Puch Puch por izquierda Puch por derecha Hágalo Puch Golazo 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 Gol De Puch De Edson Puch Jugada 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 Maradona Dos Jugada 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 El campeón De América Edson Puch En estadio En portales Para Chile Y el mundo Está relatando Cristian Frey Cuarto de Puch En el torneo Exactamente El puero Está relatando La comunicación Por parte Del VAR Para lo que es Efecto del chequeo Del gol Y Aparentemente Lo está validando Aparentemente Está validando En el gol Uy pero los jugadores De la Católica Están ahí Y ya cuesta Un montón Escuchar Y bueno Vamos a ver Y tal como decía Nuestro videojuez Emilio Freysas Lillo Vale el gol Lo empata Y Kike Entonces Dos a dos Emilio Freysas Lillo Toda la razón suya ¿No? Así es Dos a dos Se mantiene el mercado Y se produce El primer cambio En la Universidad Católica Se va con la dieciocho Alexandra Aravena Y entra con la quince Cristian Cuevas Posición por posición Pobre partido de Aravena Casi no apareció Trabajó más en labores defensivas ¿No? Trabajó más en labores defensivas Ha tenido que bajar Y bueno Finalmente está Por el labor Cuando sigue reclamando Los jugadores de la Católica Tapia Lo que pasa Disculpa que me interrumpa Camilo Que ha trabajado muy bien González y Orellana por derecha Y eso Ha 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 mermado el trabajo de Aravena Porque ha tenido que defender Y aguantar Que desborden esos dos jugadores Exactamente Un partido más Defensivo No pudo Desequilibrar en ataque El dieciocho Alexandre Aravena Hace tiempo que no veía Un partido bajo del dieciocho Hay ahora una discusión Se inicia el partido Juega Le dice el árbitro del partido San Pedro Y no quería iniciarse El encuentro Juega Dice el señor Salvo Manas Pulga Salvo Si Si Es que Tiene que ser así Porque los jugadores de la Católica Se tiraron todos a reclamar San Pedro Tapia Bueno Dos a dos El partido Dos a dos el marcador Se va a poner bueno Le pone pimienta Esto al encuentro Cuando ya marcamos El minuto diecinueve Del segundo tiempo Camilo Si Diecinueve Y es un partidazo Le pone Merquén Al encuentro Le pone Merquén Pero que extraordinaria La jugada de Puch En realidad Para el gol Mostrando todo lo que Ha sido su carrera Freno Y definición ahí en el área Ya domina Iquique Busca el triunfo Tensión Maneja Pino Antes de medio terreno Va limpiando por derecha Mandó un chirimoyo Ya para que Orellana evite que salga Va tocando corto Va retrocediendo Para que Miguel Sancumenza Juegue por elevación Y a buscar al mismo Pino No, no va a llegar Pino La pelota Lo recibe el portero Tomás Guillermo Estamos en Iquique Fecha ocho Marcamos Tiempo del partido Veinte minutos Veinte minutos Veinte minutos Veinte minutos Veinte minutos Veinte minutos Del segundo tiempo Minuto sesenta y cinco Si usted quiere Dos para Deportes Iquique En local Dos para Universidad Católica La visita En estadio en Portales Para Chile y el mundo Está relatando El bombero del relato Cristian Frey Hay tiro libre Para Universidad Católica Diez metros Antes de la mitad de la cancha Lo va a efectuar El todocampista El hombre amonestado Que se llama César Farías El ex palestino Ordena los hombres El Chaito Ramírez La pelota por izquierda No se viene ningún cambio No se vislumbra nada Ninguna modificación En Iquique Camilo Marcelo Vicencio Todavía No, por el momento No se mueve Se calienta la banca Pero no se mueve Todavía para un cambio No se saca la camiseta El chanchi El chanchi El chanchi El chanchi Vamos a estar atentos Puede que se venga En cualquier momento La maneja Farías Cinco metros Desde la mitad de la cancha Cargado a la izquierda La marca del tronco Pino Como le pega pechazos A Farías Aguanta Farías Juega Farías Pare, pare, pare Hay que repetir No, no, no No, no, no Le dice Farías Hay que repetir Le dice Salvo Yo tengo el pito Yo mando acá Cuando yo toque el pito Usted juega Para atrás otra vez Se debe repetir Tiro libre para Católica Medio metro Desde la mitad de la cancha Cargado a la izquierda Va retrocediendo con Ampuero Ampuero y la pelota Para el argentino Menosi Menosi juega arrasante Más adelante Para el Cibbi Cuevas La pelota por derecha Ahí Balón fuera Sacará Deportes Universidad Católica En el carril derecho No hay Kiko Universidad Católica Instrucciones del ayudante técnico De Cheito Ramírez Que se está quedando afónico Tanto gritar La pelota por el centro Avance al Cibbi Le toca para Menosi Recupere Kiko Sale jugando en terreno propio La pelota Moquillada del argentino Hoyos Limpia bien Sube tensión Aguanta Que viene González 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 Falta Se va a ir amonestado Un hombre Cayó González Sigue la jugada Queda González En el terreno Pensé que el señor Salvo Iba a amonestar Un cruzado En definitiva Dice que no hay falta Camilo Marcelo Vicencio Pero todavía sigue En el terreno En el piso Justamente Iba por el centro Del campo de juego Y unos metros Más atrás De la media luna El área Cae Es Hoyos Ahora se prendió El partido Agárrate Que va justamente Hoyos En el carril izquierdo La pelota la mandó fuera Hoyos dice No tenemos un compañero En el suelo Me parece que es el 17 González Claro El mismo Que todavía está complicado De la zona Del tobillo De derecho Justamente se toma De nuevo una falta De Mena Pero el árbitro Juega que siguiera Vamos a ver Que cobra ahora No sé si hubo falta Cuando pierde la pelota González Se lanza al suelo Ah sí Le ponen los estoperales En el tobillo derecho Me parece que debería ser Revisada por el María Amarilla Para Mena A pesar de que tenemos Los vidrios todos cochinos El llamado para la gente Acá en el Tierra de Campeones Para que limpien Los vidrios de las casetas Sí Mientras tanto Puts recibe instrucciones De Miguel Ramírez Y dice Tal cual Centralícate por momentos Bueno Ahí recibe las instrucciones De Miguel Ramírez Está el partido detenido Escuchamos un Consejo de Rodolfo Herrera Portales En tu casa no falte Termolaminados de León Porque contamos con la Tecnología alemana De última generación Para que tus proyectos Tengan los mejores Rendimientos en tu hogar Encuéntranos En Avenida La Serena 776 Recoleta O llámanos Al 226 22 56 76 Y está escuchando Portales El árbitro del partido El señor Salvo Va a revisar la jugada Posible expulsión De Eugenio Mena Antes de esa falta De González Vamos a ver Nos vamos Con Emilio Frey Zaldillo A Valdivia Para que nos interprete La revisión del bar Así es Porque Se está revisando La jugada La estamos viendo Acá en el En el monitor De portales Y la verdad Es que Dentro del acercamiento Que estamos teniendo Acá Y lo estamos viendo Desde otra panorámica Hubo contacto Pero no sé Por lo menos En lo personal No sé Si serás Suficiente Como para la tarjeta roja Claro Si hay intención De Mena Que va a disputar La pelota Le hace una patada Como karateka En el aire Y cae en el tobillo Pero es pelota dividida No sé Va con Para disputar El balón justamente Y lo alcanza a tocar Y como consecuencia De ello Termina finalmente Pisando a A González Si Pero una jugada Bien interpretativa Vamos a ver Y le va a mostrar La roja No te puedo creer Le va a mostrar La roja O no con eso Se va a quedar Con 10 católica Entonces El señor Salvo Ha determinado Expulsar A Eugenio Mena Revisión del bar Camina Dice Revisé el bar Y se va a ir Entonces Eugenio Mena A partir de este momento Queda con 10 jugadores La universidad católica En conversación Ahí en el bar Con Emilio Freys Y toda la gente Que trabajaba Se ha determinado La grave expulsión De Eugenio Mena En católica Si Queda para la polémica Él no lo entiende También Así como que Siguiendo una explicación Pero porque no juega No te olvides No te olvides Que igual otra vez Lo conversábamos Con Laurencio Contigo Depende la consecuencia No solamente la intención Cuando la consecuencia Es grave Se puede estimar La expulsión Además Corta el ataque De Iquique Me parece que Por ahí va la cosa La determinación De Salvo Exactamente Es la consecuencia Bueno Va a quedar para la polémica De todas maneras Y de esta manera Se pierde el partido De la próxima semana Que es el clásico Con Colo-Colo Uy Seguramente Parot va a tener Que ser el candidato El eterno El Parot Y se está preparando Un cambio en la católica Estaba listo Con la camiseta Once Clemente Montes Seguramente Va a tener que Se va a frenar el cambio A ver ¿Quién queda En la banca católica Para suplir ese puesto? Parot Parot Está Alfonso Parot Puede jugar Sí es Parot El único Que está Para la banca Pero la vamos a reiterar Está Vicente Venedo Con la uno Cristian Bueno Cristian Cueva ya ingresó El treinta Nicolás Castillo Veinticuatro Alfonso Parot Once Clemente Montes Seis Alfred Canales Y siete Joaquín Torre ¿Y quién se viene? El eterno Parot Se prepara Parot entonces A cubrir labores De Central por izquierda Parot calienta Y se venía otro cambio ¿Quién es el otro? El mismo Monte ¿No? Era Montes Exactamente Vamos a ver si va a empezar Y estaba Canales Me parece que también Estaban preparando Y retotre la jugada El señor Salvo Y hay tiro libre Para Iquique Treinta y cinco metros frontal Atención Que va a venir el disparo Viene la pelota por elevación Cabezazo Se lo perdió Iquique Se lo perdió Iquique Se lo perdió 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 Viene el centro por elevación Cabecea un hombre Pero estaba adelantado Dice el guardalínea Del sector origuiente Lo tuvo Iquique Camino Marcelo Vicencio Estuvo el tres a dos Sí después Tiro libre Del sector del centro Del campo de juego Y finalmente Cabecea el jugador Deporte Iquique En el área chica Cruza la pelota Por todo el área Vamos con los cambios Tres cambios Toda la carne En la parrilla Vamos a ver entonces En Católica Se fue Mena En el carril izquierdo Va a ingresar Parot Claramente por Mena Veinticuatro Alfonso Parot Va a tomar la posición De Mena Quise decir Se va Farías Y entra Canales Por Farías Sí Que se fue Menosi También Ya Canales Menosi Menosi Para afuera Canales Nombre de Canales Alfred Canales Gracias Entonces va a quedar Con Canales Y Pinares Y se va Tapia Para los aplausos Se ingresa El once Montes Clemente Claro Sí Clemente Entonces Católica Queda con Guillermo Soto Empuero Cajelmajer Parot Canales Como único hombre De contención Pinares creando Montes San Pedri Cuevas No, San Pedri Se va también Se va San Pedri También Ahí sí que no entendí Entonces me falta Un jugador Ya, ya te lo vamos a decir Entonces Montes Montes por San Pedri Ya te lo ordenamos De inmediato Entonces nos salió Tapia Sí, salió Tapia también Ya te lo ordenifico De inmediato Ah, por el expulsado Tenía razón Ya, ahora sí Entonces Once El once me dijiste Que era Clemente Montes Por Fernando San Pedri Ahora sí entendí Quedan solamente Dos delanteros Dame Guillermo Deportería Soto Ampuero Cajel Májel Parot Tenemos cinco Canales Pinares Montes Y Cuevas Exactamente Ahí está Sí, sí, sí Queda con diez Católicas Claro que sí Ahí está entonces La modificación Vendeme una Rodolfo Herrera Que no te metan goles Con comercial IAC Compañía limitada Tendrás los mejores Laminados decorativos De alta presión Marca Pertec Para tus proyectos Acércate a nuestras oficinas De San Ignacio 1010 Santa Rosa 1779 Avenida Mata 446 Y Portugal 501 Podemos decir entonces Que Tiago Núñez Va a jugar A mantener el 2 a 2 ¿No? Va a jugar Sí Para mantener el 2 a 2 Imagínate Está complicado El toro El toro Está vuelto loco Está desesperado Fuera No quería que lo sacaran Toma la motriz La tira lejos Está vuelto loco El toro Mira como camina Como perro unjaulado Ahí al costado de la banca De hecho Cuando se sorprendió Lo sacó Edson Puch Pero claro Tenía que hacer estos cambios De hecho Deja dos volantes De contención Propiamente tal Porque menos Se juega un poco más adelante Pero aquí a Canales Esto y Farías Entonces eso es para Para defender a Benete Ahí saque de costado Para Deportes y Quique En definitiva para Católica Reclama a Hansalina Que era para ellos Está que va a agarrar A Tiago Núñez El toro Y le dice ¿Por qué me sacaste? Sigue reclamando Le reclama a Aravena Yo no puedo salir Será de este ¿Qué se cree? ¿Quién le ganó? Le dice a Aravena Le hemos los labios Acá en Portales Sí, totalmente Está conversando ahí En la banca Aravena Que no es un buen partido Va a Quique Agárrate Pasó a la mitad de la cancha Atención Va a toda carrera González González limpió por izquierda Entregó para que suba Puch Puch en la diagonal Puch en la bicicleta Se metió a la área Puch Lo cierra Soto Aguanta Puch Media vuelta Vuelta completa A ver si lo gana Y Quique Viene la pelota por izquierda Centro por elevación De Hoyos Por fuera Por fuera Recupera Guillermo Busca ganarlo Y Quique en su propio terreno Con 10.000 espectadores Camino Barcelona Vicencio Lo tuvo Y Quique Sí, y ahora por el sector izquierdo Justamente era Hoyos Pero se queda sin ángulo Y el arquero Guillermo Sin problema con esa pelota Ahora seamos justos ¿Se merece el triunfo de Iquique? Sí, ha jugado mejor En realidad el deporte de Iquique Durante todo el compromiso La Católica Ha hecho valer su hegemonía Con las figuras que tiene Con Tapia en este caso Que se destapó Y San Pedri Y San Pedri Pero en Iquique De momento las figuras Son puntos Así es Va sacando canales Para Católica Va quedando En el terreno cruzado Se devuelve la pelota Para Casanova En el zona Iquiqueña Va cambiando por izquierda Ahora para el capitán Hans Salina Que tiene que huir Casanova Tiene acá al Chirimuyo Tiene que forzar Seis Salinas Pasó a la mitad de la cancha Se para Se frena Va por izquierda Maneja el capitán Iquiqueño Va retrocediendo para Casanova A ver quién barraba Va a hacer Casanova La tiró por derecha Intenta armar con Orellana Orellana la toca corto La pelota ahora para Poya Moya maneja Moya toca Para que dispare Ahora González Se va González En el carril derecho Tres cuartos de terreno Se para Se frena por izquierda Por derecha Se va González Se llevó a dos La pelota por el centro Para Pino Lo llegó Rechaza Católica Le vuelve a quedar Iquique Maneja Iquique Otra vez el número 7 Debo Moya La pelota por derecha La va recibiendo Otra vez el centro de Orellana Al córner 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 Sector nororiente Para Iquique Número Número 5 Y va Orellana Y el capitán En la catorca quedó Alfonso Pano Y se vuelca Iquique Al ataque A buscar el triunfo Camilo Sí Justamente sube Casanova También para el golpe Y el toro sigue reclamando Este es un muerto de hambre Este es un brasilero Que no le va a ganar Sigue reclamando el toro Atención Va a venir el centro Por derecha Dos hombres para la ejecución Toca corto En definitiva Atención La tiene Orellana La mete por derecha Intenta González El desborde Penota a punto penal A buscar a Pino Cayó Se enfrascaron Ahí falta Sí señor Ahí falta 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 De Pino Atropelló a Cuevas Lo marcó Salvo Tiro libre Para Católica Tiro libre Para Católica Desde el sector defensivo Y ahí lo ayuda a pararse Pino a Cuevas Que ha complicado la zona Lo vota exactamente Que se cae sobre él Sobre el pie derecho Sobre la pierna derecha Y bueno Que ha complicado Ah Pá Cayó Pino Como un gigante Sobre el Cimbicueva Que es otro más Que le gusta en la refriega Sí le gusta Pero de Bajete Que caiga todo ese cuadro Un metro noventa Encima de Doler Ahí tiro de portería Para la Universidad Católica Somos Estadio Portales Marcamos tiempo del partido En vivo directo Desde el Tierra de Campeones Minuto 32 Minuto 32 Segundo tiempo Minuto 77 Iquique 2 Universidad Católica 2 En Estadio en Portales Para Chile y el Mundo Está relatando Cristian Frey Y la Católica jugando con 10 Va tocando por derecha El equipo quiqueño Va solo a mitad de la cancha Dovina el partido Se refugia en zona propia El equipo cruzado El equipo de Tiago Núñez Diagonal de Iquique Atención Va por derecha A través de Orellana Orellana retrasa La pelota para el número 7 Para Moya Moya por acá Moya por allá Se para Se frena Siempre en el carril derecho Entregando para Sangüesa Sangüesa para Casanova Pasadito medio terreno Tres metros de un zona De Juanita Maneja Casanova Casanova y la pelota Al centro Para que vaya recibiendo Moya Moya la filtra Se equivoca Recupera Católica Sale jugando por izquierda En contragolpe Menosi Aguanta Menosi Cayó falta Cuerpo a tierra Hombre al piso El jeque En definitiva El número 10 No era Menosi No porque Menosi salió Hace algún instante Así que está Tienes toda la razón Sí que está justamente Pinares Que buscaba salir Precisamente Estaba en terreno propio Y le comete la falta A Joaquín Moya Atención Ahí tiro libre Para Católica El jeque con problemas Ya se cansó El jeque está calambrado Te ayudo Te ayudo Le dice Pino Al jeque Lo pone de pie Lo levanta como una grúa Lo levanta como una grúa Pero ya ahí se pone de pie El número 10 De la Universidad Católica Pinares Tiro libre Para la Católica Atención Va a jugar El equipo de Thiago Núñez Con 10 hombres Edson Puch Se va a ir No Ahora se transforma En la figura de la cancha Luego de Tapia Era la figura Tapia Ahora Puch Es ungido Como la figura Sí Puch Tendría que ser Precisamente Estaba entre Puch y Tapia Y tenía esos dos candidatos Por lo determinante Que han sido Y me quedo con Puch En este momento Te quedas con Puch La pelota de Soto Soto larga Buscar a Montes Montes la duerme Montes la tiene Recupera Casanova Limpia por derecha Para que salga Sangüiza Aguanta el equipo de Iquique En zona defensiva La va teniendo el portero Castillo Área chica del Arcosur Entrega para Casanova Un cuarto de terreno Juega razonante largo Pasa la mitad de la cancha Falta Cuerpo a tierra Otra falta Y se ganó amarilla Al tiro el Simbi Atropelló Un Iquiqueño Sí Cuando estaba por el sector Derecho Tapa Y bueno Impide el avance Estaba en el campo propio El jugador de la Católica Cuevas Amarilla para el cruzador Está jugando en zona de volante Estamos con Cuevas Canales y Pinares Exactamente Y deja solo a Montes Prácticamente la ofensión Así es Viene Pino La durmió de pecho Pino agarra a Té Se la deja puesta Su compañero Se demora mucho en definir Rechaza la defensa Del equipo De Universidad Católica Pelota fuera del terreno Saque de costado Que favorece Iquique Estadio en portales Acá en el tierra de campeones 2 a 2 El marcador Vete me una Rodolfo Herrera Chantén ¿Quieres tener Lo mejor y sin pagar de más? Las mejores series de televisión Mejores eventos deportivos Equipo transportable Películas y series 24-7 Transforma tu TV A Smart TV Llama al 973 718 989 Twitter Arroba Pancho Minuto 80 Minuto 80 Del partido 2 a 2 Es el marcador Con 10 Católicas Tiro libre para los curseos Acomoda la pelota Tomás Guillera Sigue reclamando el toro Ahora se agarró Cuarto árbitro Conversemos Lo hizo el cuarto árbitro Lo llamó Y conversa con el cuarto árbitro El toro goleador de Católica Que no se convence No, el cuarto árbitro Que es Nicolás Gamboa Si señor Si, así que ahí está Sigue reclamando Muy molesto San Pedro Hombre muy asiduo A la casa estadio Nicolás Gamboa Lo hemos visto varias veces Por allá Oye, se le cayó el cassette La pelota fuera del terreno Sacará El equipo de Católica En tres cuartos de terreno Carril derecho Toma posiciones El capitán Hans Salinas En tanto Santiago Nunes No se convence El técnico cruzado De que la Católica Está empatando Acá en Iquique Va a jugar Soto Guillermo Ahí está Soto Soto con la pelota En la mano Soto 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 La pelota Conotazo por derecha A buscar a González La recibe González La filtra Atención Se metió Orellana Al área Disparo Pino Se lo perdió Pino Cabeció Pero la pelota Se le abre por izquierda Era el triunfo De Iquique Por derecha Todo con Orellana González Centro Cabecea Pino Pero la pelota Se desvía No Definitivamente Cabeció Me parece Que hay Korn Para Iquique Voy contigo Camilo Hay Korn Korn Tendría que ser Precisamente Pero no lo ha terminado así Bueno Fue ya buena jugada Entre González Pasa Orellana Y ahí la desvía Cajelmajer Que ha pasado El número 8 De Estefan Pino El número 8 De Portes Iquique Cuando se previene La última modificación En la católica Se va con la 10 César Pinares E ingresa con la 30 Nicolás Castillo Estaba complicado Pinares ya Hace algunos instantes Si señor Ahora si que Queda complicada La católica Queda con solamente Canales Y Cuevas En medio terreno Castillo y Montes Y Farías Tienes toda la razón 14 Agustín Faría Faría no salió Farías entonces Ahí está Lo había borrado yo Agustín Queda con Canales Farías Y Cuevas Castillo y Montes Los dos Náufragos Seguramente va a bajar Montes a colaborar ahí Probablemente Que es Castillo Ahí solo A sacrificio No hay otra Tiro de portería Para deportes No para Universidad Católica Sector del Norte 20 B1 Rodolfo Herrera ¿Quieres saber todo lo que pasa en los deportes? Visita www.radiosport.cl Programas Noticias Entrevistas Reportajes Y más www.radiosport.cl La deportiva de Chile Se las arreglaba Montes Se las arreglaba Montes Orellana con sede Corner 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 Cuando Se prepara el chanchi Se va a venir el chanchi En Iquique Corner Para Católica Sector Sururiente Número 1 Dos cambios Se preparan En el equipo Del Chento Uno es el chanchi El otro ¿Querés? Álvaro Delgado El 22 Perfecto Va a venir el disparo Por izquierda ¿Qué le va a pegar El Nico Castillo? No No es el Nico Castillo Es Faría Centro por elevación Arriba Canales La pelota se abre Por izquierda Recupera Iquique Pero saldrá El saque de portería ¿Qué reclama Canales? Camilo No reclamaba Que Era el corner Finalmente Es que le pegó El corner La pelota La recupera Católica Surre defensiva Con Soto A más a Soto Va a pasar Medioterreno A más Soto Carril derecho Están listos los cambios En Iquique A correr Soto Se desborda Soto La recupera Esta vez Bien Casanova Toma para Salinas Lo marcan dos Lo atosiga Castillo Sale Salinas Pelota por elevación A buscar La presencia De quien recupera Por un Católica La toma Canales Pasa a la mitad De la cancha Paseo central La pizca a la derecha Otra para que juegue Soto Llega primero Se lesionó Ahora Gonzalo No Salinas En definitiva El capitán Está fuera del terreno Con problemas Si está fuera Queda con problemas Está con calambre Puede ser calambre Cansado este nuevo Este partido De gran esfuerzo Para ambos equipos Vamos a ver Porque si sale Ah no Se viene entonces Ah se va Entra con el número Número 7 Se va con el número 7 17 Perdón González No se va con la 10 Y de González Y entre el 11 Ramos Ramos Ahí entró Y el otro que salió Y el otro que entró Entró el 11 también Ah se va con la 7 Tú lo habías borrado Si Se va con la 7 Joaquín Moya Ya E ingresa con la 22 Álvaro Delgado 22 González ¿También se fue? Si También se fue Ahí está 22 Álvaro ¿Qué estación Teníamos de Delgado? Lo vamos a ratificar Va a tener que Va en la misma posición Pero lo vamos a ratificar Lo de Álvaro Delgado Perfecto entonces Justamente Álvaro Delgado Probaba Hay un rebote Y córner 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 El 17 La Católica Pero Recordemos que ya no tiene Modificaciones La Universidad Católica Va a venir el centro Por derecha Atención Minuto 42 Del segundo tiempo 2 a 2 El marcador Entre Iquique Y Católica Estamos esperando Que sea atendido Branco Ampuero Con problemas En el cuadro cruzado ¿Tiene cambio todavía Católica? No Ya hizo los 5 En el centro Por elevación Pelota afuera Saque de portería Para Católica Rodolfo Herrera Comenta las jugadas Resultados Estadísticas Y todo lo que quieras En nuestras redes sociales En Twitter Facebook E Instagram Nos encuentras como Radio Portales Va a jugar Tomás Guillér En el arco norte 2 a 2 El marcador Entre Iquique y Católica Católica con 10 Jugó Guillér La pelota pasada Medio terreno Arriba Va ganando En los aires El número 33 Tiene Miguel Sangüesa La pelota es por derecha Recupera Católica Tiene medio terreno Vía Canales Toca corto con Farías Farías va a devolver Contra el portero Tomás Guillér Que recibe la pelota Se juega en medio terreno La tiene Farías Farías toca por derecha Pasa Soto Pasó la mitad de la cancha Va Soto Diagonal de Soto Abrió por derecha Trecó para Cuevas Cuevas y la zurda Cuevas y el centro Buscar a Montes Primero va ganando Sangüesa Va a insistir Canales También Sangüesa Ganó Sangüesa Rechaza para Deportes Iquique La pelota por elevación La va a recuperar Pino Pino Tiene medio terreno Cayó Pino Sale jugando hoyos Cambia por derecha La pelota para que vaya subiendo Delgado Pasó a la mitad de la cancha Ataca Iquique Viene el centro Atención Le quedó a Pino 30 metros frontal Va a sacar el zapatazo Pino La tocó corta En definitiva Abrió por izquierda Pelota para Puch Se metió al área Puch por izquierda Puch Uy que lindo Le pega bombeado Con comba Al posto izquierdo De Guillermo Lo tomó Puch Para Iquique La figura del partido Y una jugada Que se genera Por el centro Del campo de juego La aguanta Pino Pino para Hoyos Hoyos para el sector izquierdo Para Puch Puch Que saca el remate Y se va por arriba Al arco de Guillermo Si no era el 3 a 2 Para Deportes Iquique Y Álvaro Delgado Bueno ya te cuento Más detalles Se viene otro cambio En Iquique López Está listo para entrar Si Número 16 Que es Álvaro López Y reemplaza al 18 Que es Hans Salinas Se va el capitán Entonces Si Se va el capitán Quien entró me dijiste Álvaro López Ya te entrego Álvaro López Ya te entrego Más detalles de él Número 16 Debería ser posición Por posición No Si Lo vamos a notificar Estaba calambrado Salinas Perdón Es No es Álvaro López Alonso López Oiga por favor Alonso López Ahí está Alonso entonces López 16 ¿No? 16 Ese es el número La recupera Quique Tiro libre Para Católica Marca El señor Salvo 40 metros frontal Reclama Cuevas Falta de López Vamos a ver Quien le pega En el equipo cruzado Camilo Barcelona Vicencio Vamos a ver Quien le pega Justamente Luego de esa falta Sobre Cristian Cuevas Vamos a ver Puede ser Castillo Está lejos Vamos a ver Lejos del arco Enemigo Minuto 45 Tenemos tiempo cumplido Vamos a ver Cuanto más va a agregar El señor Manuel Salvo Mario Salvo Rectifico Mario Salvo Va a venir el centro Del equipo guiqueño 2 a 2 El marcador Atención Le va a pegar Justamente Nicolás Castillo Dos hombres en barrera ¿Cuántos más vamos a jugar Camilo Barcelona Vicencio? 8 minutos más Estoy de acuerdo Porque estuvo bastante detenido Por la jugada Revisión del VAR Va a venir el disparo Atención Castillo 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 Se prepara El bicampeón de América Se demora Castillo Mira hacia atrás Hacia la banca Viene subiendo Por derecha Soto Vamos a ver Que va a inventar Castillo el rico La pelota lista Para ejecutarse Un solo hombre en barrera Viene el disparo Golazo Del bicampeón de América De Nicolás Castillo Gol De Católica 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 Gol de Católica Gol de Católica No lo puede creer La gente acá En el tierra de campeones Todos atónitos En silencio absoluto Tiro libre de Castillo Y Castillo La enfoca En el arco sur Del portero Tomás Del portero Daniel Castillo Que se equivoca Viene el zapatazo La pelota rebota Le da rebota El portero Y lamentablemente Lo sobra Y se mete Dentro del arco sur Minuto 46 Minuto 46 Ni yo lo puedo creer Lo gana Católica Con Castillo Se toma la frente Miguel Ramírez Gol de Católica Gol de Católica Gol de Católica Gol de Católica El hombre que estaba Al lado de baja Estaba podrido Nadie lo quería Renace como las estrellas En Nicolás Castillo Con un disparo Foribundo 40 metros Frontal Lo comienza a ganar Católica Casi en el final Del partido Minuto 47 Minuto 47 Minuto 92 Y Quique 2 Católica 3 El bicampeón De América Nicolás Castillo Con un bombazo Lo convirtió En estadio En portales Para Chile Y el mundo Está relatando El bombero Del relato Cristian Frey Segundo Del Nico Castillo En el torneo Y nuevamente La misma especialidad Que convirtió El anterior gol Ahora tiene un líder Pero estaba más lejos También Bueno Estaba más lejos Da un rebote Da un rebote En el piso Un bote en el piso Mejor dicho Y el arquero Que iba para atajarla Justamente Pero se le Finalmente se le Termina colando Y es el 3 a 2 Para la Universidad Católica Rola entonces Ahí igual Falta de jerarquía De Castillo Sí porque tenía todo Y finalmente No lo logra controlar No lo puede creer Nadia que era el Tierra de Campeones Ese voto no engaña Pero igual es error Cuidado va Y Quique El portero Tomás Guillar Recuperando Para la Católica Que ahora tiene que aguantar Los próximos 5 minutos Camilo Exactamente 5 minutos En un partido Donde la Católica Prácticamente no tenía Por donde Porque este segundo tiempo Tuvo poca Llegada al arco De hecho Debe ser de las primeras Con este tiro libre Pero No había tenido No había inquietado El arquero López Y finalmente Termina Al arquero Castillo Bien digo Y termina Convirtiendo El 3 a 2 Era más Y Quique Que había tenido La oportunidad Para el 3 a 2 Y bueno Ahora queda Comprinado El arquero Guillermo No lo puedo creer Que partidazo Estamos viendo Que en Iquique Lo gana Católica Con 10 hombres Un expulsado Jugando solamente Con 2 delanteros Con 13 volantes Y 4 defensas En un tiro libre Inexplicable Lejos del arco De Iquique Castillo La hace Y pone en ventaja A la Católica Le puso en ventaja Justamente a la Universidad De Católica Con ese tiro libre Si no era eso La Católica No tenía por donde Estaba Quique Era el que tenía Las acciones Tenía el control De la pelota Y pudo haber aumentado La cuenta Ahora maneja Deportes Iquique Con Puch Atención Puch Se la van pinchando La rechaza La defensa De Soto La pelota cae En zona enemiga La recupera Católica Va Montes Contragolpe de Católica Así que lo va a ganar 4-2 Católica Montes Hasta la área Montes cayó ¡Montes! ¡Uy no! Sacó el zapatazo Montes desvió Lo tuvo Católica Otra vez Para el 4-2 ¡No lo puedo creer! Y nuevamente Con el gol Ahora se acerca La Universidad Católica Clemente Montes Por el sector izquierdo Se mete hasta el área Saca el remate Y se va por arriba Al arco de Castillo Se acerca nuevamente La Católica Ataca Iquique Atención Pasa a la mitad De la cancha Va por derecha Lo busca Orellana Va tocando con Ramos El chanchi Ahí va el chanchi La pelota por elevación Se mete al área Intenta Pino Intenta Casanova Le queda la Católica Rechaza Sale jugando La revienta El jugador El defensa El número 14 Farías Va otra vez Iquique En medio terreno La pelota la toma Corto para Gollos Desapareció Gollos Camino Marcelo Vicencio En este segundo tiempo Desapareció Tuvo solo una jugada Que fue por el sector izquierdo Que finalmente No logra Meterse Una pelota sin ángulo Pero desapareció Ahí tiro libre Ahora que favorece Deportes Iquique Falta Cuerpo a tierra Hombre al piso Le pegaron a Gollos Canales Se le llevó puesto Se molesta Se para de la banca Tiago Núñez Camilo Se para de la banca Justamente Tiago Núñez Pero va a ser Tiro libre para Deportes Iquique por el centro El campo a juego Tiro libre para Iquique Atención Se nos va el partido Se prepara Puch A ver si hace Otra jugada Espectacular Puch Como la hizo Castillo Y empata el partido Ahí sigue Ya tomo mi mochila Y me voy Atención Va a venir el disparo Gazapado Al portero Guillermo Son los últimos estertores La filtró Puch La pelota arriba A buscar a Casanova El cabezazo de Casanova La saca Farías En la emergencia Va a insistir Puch Por izquierda Tres cuartos de terreno Carrero y zurdo Va Puch Toma carrera Primera, segunda, tercera Viene el centro de Puch Arriba Pino La pelota se abre por izquierda La saca el Zipi La revienta Las dunas De Iquique Y va otra vez Iquique Pare, pare, pare ¿Qué pasó Camilo? Hay falta Hay un jugador de deportes Iquique que está complicado Y después la pelota se va Al lateral finalmente Solo lateral Por el sector derecho La va teniendo Casanova En zona enemiga A 10 metros pasado El central Casanova Avanza Iquique Buscando el empate Todo Iquique volcado Atención La pelota Al punto menal A buscar a Pino Se abre por izquierda La recibe Puch Sector izquierdo del área La toca corta Entrega para Ollo Es el disparo De Ollo Se lo perdió Iquique Se lo perdió Iquique Lo tuvo Iquique Lo tuvo Iquique Lo tuvo Iquique Se lo perdió Se lo perdió Se lo perdió Entrando por derecha Lamentablemente No puede Ramos Tampoco puede Orellana Lo tuvo Iquique Camilo Y en una jugada Desde el sector izquierdo Hacia el derecho Y en el área chica No podía No llegaba ni Ramos Tampoco Sangüesa Desde más atrás Así que se lo pierde Deportes Iquique Ahí saque de portería Para Católica Acomoda la pelota Guillermo Se demora La toma Se cambia de lado La deja en el suelo Se para otra vez Cambia de lado Se va a ganar amarilla Y me parece Guillermo De todas formas Yo me la ganaría Ganando el partido así Haría todo el tiempo posible Un minuto Y se va a terminar el partido Vendeme una Rodolfo Herrera Que en tu casa No falte Termolaminados de León Porque contamos Con la tecnología alemana De última generación Para que tus proyectos Tengan los mejores Rendimientos en tu hogar Encuéntranos En Avenida La Serena 776 Recoleta O llámanos Al 2-26-22-56-76 Va Iquique Buscando el empate La maneja en medio terreno La va llevando El número 33 Miguel Sangüesa Sangüesa entrega por derecha Para que se proyecte Para que suba ahora Ramos Y Orellana Avanza Iquique Buscando No lo puedo creer Va a caer Iquique Jugando con un hombre más Acá en el Tierra de Campeones Con 10.000 espectadores El Cheito Ramírez Lo hace reír En la camionada de payaso Estamos listos Dice la banca de Católica Se acabó el partido Le muestra el reloj Al señor Mario Salvo Se va a terminar Acá en Iquique Con 19 grados de temperatura Lo va a ganar Católica En un partido inexplicable Dominó todo el partido El cuadro de Iquique Y lo ganó Católica Terminó, 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 terminó Terminó, 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 terminó Terminó, terminó, terminó Para mi juicio A mi juicio En un partido injusto Todo el partido Lo dominó el Iquique Llegó el Iquique por todos lados y no pudo obligar a la Católica que incluso se quedó con un hombre por una expulsión del Queno Mena y con la sabiduría la hegemonía de hombres como Castillo vence la Iquique acá en su casa con estadio lleno los goles en el primer tiempo en el minuto 16 Gonzalo Tapia pulso en ventaja la Católica marcando el 0-1 en el 34 el gigante Estefan Pino empató las cosas para Iquique en el 34 lo decía dejando las cosas 1-1 en el 38 el Toro Sanpedri pone a la Católica en ventaja 1-2 antes de irnos a descansar luego en el segundo tiempo Edson Puch con un golazo lo empata en el 61 y este sigue más golazo todavía tiro libre 40 metros frontal dispara Nicolás Castillo la pelota da un rebote queda incómodo el portero Castillo de Castillo Castillo y deja en ventaja a la Católica por dos goles a tres partido terminado Caniquique válido por la fecha 8 sube Católica al cuarto lugar se derrumba el expuntario Iquique usted lo vivió usted lo sintió con la pasión de los que saben por Estadio en Portales el partido terminó relató para Estadio en Portales y su extensa red de emisoras en todo el país y para el mundo www.radioportales.com con comercial IAC y compañía limitada tendrás los mejores laminados decorativos de alta presión marca PERTEC para tus proyectos acércate a nuestras oficinas de San Ignacio 1010 Santa Rosa 1779 Avenida Mata 446 y Portugal 501 que en tu casa no falte termolaminados de león porque contamos con la tecnología alemana de última generación para que tus proyectos tengan los mejores rendimientos en tu hogar Encuéntranos en Avenida La Serena 776 Recoleta o llámanos al 226 22 56 76 Diego Orellana declarando a esta hora para la señal oficial escuchamos Yo no me estaba reclamando el árbitro creo que reclamé porque saqué el lateral y no había ningún compañero mío reclamé eso me puse amarilla me condicionó todo el partido pero creo que el partido no pasa por el árbitro creo que nosotros lo perdimos nosotros y no hacemos cargo de eso Ahora tienen que enfrentar a Guachipato para volver a levantarse en la tabla y en lo anímico un duro rival que tienen Sí, yo creo que en lo anímico estamos bien creo que venimos haciendo las cosas bien lamentablemente estos últimos dos partidos hemos perdido pero la convicción y las cosas no cambian Diego, te agradezco por tu tiempo éxito Muchas gracias Muy amable como siempre Diego Orellana vamos a llamar a Nicolás Castillo por favor para que venga que está celebrando con todo ¿Cómo lo viviste Nicolás? Volver a anotar de tiro libre y además para el triunfo de tu equipo ¿Cómo lo sientes esta noche? ¿Qué tal? Bien, muy contento el triunfo porque aguantamos ante un rival muy difícil la cancha también está muy difícil para jugar la gente también lo apoya en todo momento así que nada, rescatamos un triunfo importante para lo que queremos nosotros y nada seguir con esta confianza que tenemos y esto no para acá Y era importante después de ese triunfo con Cobresal demostrar que no no fue una casualidad sino que vienen en alza por lo menos ¿Lo sientes así? Sí, obviamente obviamente jugar ante un rival así que viene jugando bien en su casa ganarle creo que se demuestra algo que veníamos buscando hace harto la semana hemos trabajado bastante bien así que nada seguir que lo que tenemos entendido nosotros lo que nosotros ya tenemos es que esto no para aquí Y si hay alguien con confianza eres tú único porque en tu vuelta volver a anotar de tiro libre contra Everton mucha distancia y hoy día se repite la fórmula Sí Sí, pero no es casualidad nos quedamos siempre que la fórmula Siempre